¡Dime a ver, que lo guay, que lo guay! Good morning por la mañana, everybody. Good morning, feliz juernes. Chilen, tranquilo. Yes, it is jueves, Thursday. Jueves. Pew, pew, pew. Fin del mes. Fin del mes. Good morning. Es verdad. Feliz amanecer, streaming live. Llegamos. Enrique Santos.com. Ya llegamos, gracias a Dios. Bueno, what comes next? April? May. Ah, no sé, creo que noviembre. Navidad, ya. Pongan el árbol de Navidad. Mira, ahorita que estamos sin hacer, bueno, haciendo cosas en la casa y moviendo cosas de un lugar a otro, pues ya saquen el arbolito de Navidad, ¿no? Oye, tú sabes que hay personas que lo han hecho para despistar, concentrarse. Sabemos que la Navidad es un momento bonito y especialmente para los niños, donde se comparte muchísimo en familia. Algunas personas decidieron temprano durante el lockdown, ¿sabes qué? Vamos a poner las decoraciones de Navidad, incluyendo el arbolito, las luces y las bolas, para traer un ambiente de happy a la casa. So it has helped some people. Good morning. 6.13. Son las 6 con 13 minutos. Los casos de coronavirus en el estado de la Florida llegaron ayer a 33,193. Se han reportado 347 nuevos casos. Miami-Dade tiene 11,000, casi 12,000 casos. Broward, 4,000, casi 5,000. Miami-Dade tiene la mayor cantidad de casos de todo el estado de la Florida. Y como lo explicó el alcalde Francis Suárez, el alcalde de Miami ayer, they shouldn't surprise us. We have a lot of travel here. We have more people here. Hay muchas más personas aquí en el sur de la Florida. So no debería de asombrarnos esos números. Lo que sí es asombroso es que ya hemos llegado casi, o ya sobrepasamos que los 60,000, 60,000 personas que han fallecido a nivel nacional aquí en los Estados Unidos debido al coronavirus. So, estaban comparando ayer muchos expertos que, para tener un punto de referencia, ya hemos sobrepasado, Gina, la cantidad de gente que perdimos, de soldados que perdimos en la guerra de Vietnam. Increíble. 60,000 personas, imagínate. Es como llenar, o sea, yo me lo visualizo de esta manera. Es como llenar un estadio de fútbol. O sea, porque mucha gente dice, ay, 60,000. Es llenar un estadio y decir, todas estas personas han perdido su vida por este virus. Es increíble. Oye, es increíble y es importante, yo diría también, poner eso en perspectiva para que tú puedas entenderlo. Y es un buen punto. Compará con el Super Bowl y la cantidad de gente que va, ponte a imaginar que hemos perdido esa cantidad de gente en un mes y pico, en dos meses, desde que esta cosa se empezó, esta cosa horrible se empezó. Pero bueno, es importante siempre mantener eso en mente, ya que estamos reabriendo diferentes partes de la economía, abriendo los restaurantes en diferentes estados, como el nuestro aquí en la Florida, que a partir del lunes, ya sabemos que el gobernador Ron DeSantis anunció ayer su plan de reapertura del Estado, Gina. Sí, pero no se emocionen porque aquí en el sur de la Florida no se vistan que no van. Vamos a seguir bajo medidas de confinamiento, ¿verdad? Sobre todo Miami-Dade, Broward y Palm Beach, que vienen siendo los condados más afectados. Lo que dice el gobernador es, pues bueno, que estos condados tenemos que seguir vigilando de cerca todo y escuchando sobre todo a las órdenes que nos dan nuestros alcaldes, ¿no? Y que muchas veces hay confusión porque un alcalde dice una cosa y nosotros asumimos que yo vivo dentro de ese condado, ah, pero vivo dentro de esa ciudad, entonces tú no puedes salir, tú no puedes ir al parque. Hay que estar bien informados para evitar esa concesión. Pero yo quiero aclarar esto un momentico, Jaro, también, Gina, porque para que la gente sepa que esto sea mucho más fácil, y le hemos hablado de esto casi todos los días desde que comenzó esta cuestión. Si tú no sabes muy bien dónde tú vives, es súper fácil. Quieres saber si el parque está abierto. Si tiene el logo que dice Miami-Dade County, es del condado. Si tiene el logo, el escudo de la ciudad de una municipalidad, es de Miami o de Miami Beach o del escudo que sea. Y si tú no sabes dónde queda tu casa, el latón de basura, el escudo lo tiene al lado. Si dice Miami-Dade County, you live in Dade County. If it's a city of Miami or Hialeah, that's where you live. Y también yo le digo a la persona, pero como yo sé, ¿qué policía patrulla tu vecindario Hialeah? Entonces, Hialeah, donde tú vives, si es Metro Day, entonces you live in the county. Y ven acá un state trooper que va a hacer un cambio de aceite a una vecina mía que se está estacionado ahí. Oh, qué chismosa tú eres. Bueno, eso es state police. Eso es el estado completo, chuma, lady. A ver, Jaro. Una cosa, Enrique, que ya yo creo que llegó el tiempo perfecto para dividir el estado, porque ahora, ¿sabes? Que está abriendo de Palm Beach para abajo, no va a abrir, y el resto del estado sí va. Entonces, vamos a crear un North Florida y un South Florida, que yo sé que hay mucha gente que querían eso por la cuestión de los fondos que entra, de los taxis que pagamos nosotros, que dice mucha gente que... No va a pasar. No, pero it's a great opportunity right now, porque lo hicieron con North Carolina, South Carolina, lo hicieron con North Dakota, South Dakota. We're going to divide your neighborhood with the rest of the world. El punto de referencia donde van a partir, la frontera va a ser la casa de Jaro, de la casa de Jaro para el sur, South Florida, para el norte, como se llama, Redneck Florida. ¡Qué diablo! Hablando de los estados y de la división, y bueno, no hay estado, Gina, que ha metido el timeline de los 14 días, que es el número mágico, ¿no? Dos semanas. Exacto, se supone que en dos semanas los números de infecciones debió de haber bajado y ningún estado en Estados Unidos ha cumplido con esta regla, digamos, que sería la prueba más fehaciente, ¿verdad? De que las cosas van mejorando. Así que estamos listos. No estamos listos. Por lo pronto, cúbrase la boca y evite las reuniones de más de 10 personas. Sí, usen el sentido común, verdaderamente. El presidente Trump, viste hablando de esto, dice que no va a extender el distanciamiento social después de hoy. Bueno, te digo lo que hay. Él le está diciendo, esto le toca a cada uno de los estados. Los estados tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Aquí en la Casa Blanca, yo como presidente, no ya voy a dejar de decirle a la gente que mantenga la distancia. Y casi inmediatamente después sale la información de que el presidente Trump está planificando comenzar de nuevo los rallies que tiene de miles de personas, veinticinco, veinticinco mil personas en los rallies para apoyarlo, para su campaña a la reelección en noviembre, Gina. Imagínate. Dice que su primer parada va a ser en Arizona la próxima semana. También tiene otro plan para Ohio. Y bueno, que la gente, lo que él dice es, la gente me está pidiendo que vaya. Y yo sí estoy muy cómodo aquí en la Casa Blanca. Amo esta casa. Pero creo que ya es hora de salir y de obviamente empezar su campaña porque ya noviembre está a la vuelta de la esquina. Ya mañana es mayo. Entonces lo que le queda para hacer campaña pues son pocos meses. Sí, pero bueno, él ha estado haciendo campaña desde el día que juró ser presidente de los Estados Unidos. Inmediatamente, ese mismo día, o el día siguiente, anunció su campaña de reelección. So he's been campaigning since he even, he's been campaigning since before. Before he was campaigning. Los Estados Unidos podría exigir pruebas de coronavirus a los viajeros internacionales. How can that affect you? Te traemos los detalles a continuación. Right after. Calma, Pedro Capó, Farruko, en Turo 24.9, el número uno para Hits de hoy. Hoy es jueves, 30 de abril, son las 6 con 20 minutos. Buenos días. Cuatro abrazos y un café. Farruko, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, 3808, Shadow Towers, Puerto Rico. 623 minutos, turn 24.9, número uno para Hits de hoy. Good morning, happy Thursday. Ok, so, Gina, ¿los Estados Unidos podrían ahora exigir pruebas de coronavirus a los viajeros internacionales? Exactamente, sobre todo los que vengan de países donde han estado con grandes niveles de infectados, ¿verdad? Sabemos que España, Italia, en Europa se propagó muchísimo, obviamente de China también. Les van a tomar la temperatura, que considero que es lo más normal, que debería de ser la nueva norma, ¿verdad? Al subirte a un avión y también quizá una prueba de coronavirus, lo están estudiando, quizá sea una combinación de ambos. Yeah, ojalá que esas pruebas no vengan de la China, viste que hay un problema, hay muchos países, tienen problemas con la China actualmente, porque la China, Gran Bretaña, por ejemplo, está acusando a la China de haberle vendido unas pruebas de coronavirus, pero que eran falsas. Todo lo que sale de China, fake, excepto el coronavirus. Oye, no, incluso Inglaterra está diciendo que los chinos le vendieron kits defectuosos a Italia, tú sabes que supuestamente le regaló a la China PPE, personal protection equipment para el coronavirus, y después la China no usó esos equipos, se los revendió a Italia. Oh, no. ¿Eso incluso hace sentido? Italia les dejó de tenerlo y luego los chinos se volvieron y se les vendió de nuevo a ellos, supuestamente. Todo eso se está investigando, de las cosas horribles que ha hecho China durante esta pandemia, aparte de manipular supuestamente los números, de engañar y esconder la realidad. Costco está exigiendo tapabocas a sus clientes y a los empleados a partir del lunes, Gina. Oye, pero es un poquito tarde, ¿no? Ya cuando, o sea, después de cuántas semanas llevamos ya en otros lugares y en otras tiendas a donde no te puedes presentar sin otra es un tapabocas. Bueno, Costco al fin lo va a hacer y también va a volver a sus horarios regulares. Hmm, that's a good thing. Like you said, well, it's never too late, but, you know, yeah, people need to... Plus, they're by membership, though, so it's not, no es que haya un montón de gente que están, you know what I mean, no es como un supermercado regular. No, pero si hay grandes filas. Pero tuvieron que limitar la cantidad de gente que iban, ¿te acuerdas? O sea, como que... Yeah, que you can bring your abuela, you can bring your tía. You can bring your abuela, your tía, y reta. ¿Te acuerdas de la familia? Sí, sí, verdad. El chamaco que estaba haciendo el anuncio, porque la gente cuando van shopping a veces van y traen la tribu entera, entonces le están diciendo a la gente, no, no, no te cagas a todo el mundo y ahora, ahora no solamente los empleados, pero los clientes también, tápense la cara. It's a good thing. Now, mientras que los más lugares estén abriendo, tienen y saben que más personas van a empezar a venir, tienen que tomar esta medida y hacer estos anuncios para ir preparando, ¿no? O recordándole a la gente que, número uno, mantenga el distanciamiento social. El número dos, que se sigan cubriendo las caras para prevenir el COVID-19. Que si los números están bajando, que sí están bajando. Que si los números se están controlando, sí se están controlando. Pero eso gracias a todos nosotros que hemos estado practicando distanciamiento social, estamos respetando nuestro personal space y nos estamos tapando la boca y demás, tomando nosotros mismos todas estas medidas que son muy, muy importantes. La clava telefónica viene a continuación. Estamos llamando a un señor diciéndole que fue al parque equivocado, el parque estaba cerrado y él está en violación de estas reglas y que su perro no, que se fue a caminar su perro y su perro no tenía tapabocas. Imagínate tú. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, con Juan, por favor. Dígame. Juan. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Quién es quien habla? Mira, te habla Inspector Gadget aquí del condado. Tenemos un problema de unas violaciones. ¿Inspector Gadget? ¿Inspector qué? Gadget. Ah, dígame. Mire, señor, queremos entender qué es lo que está pasando. Número uno, usted entró a un parque que está cerrado, entró con su mascota, un perro, no sé la marca ni el modelo del perro. Aquí el reporte... Ah, espérate. El reporte dice que... Un momento, un momento. Un perro viralata. Parece que es un mix. Es un perro mezclado ahí, no sé qué raza es. Bien, a continuación no te lo vayas a perder. Good morning, son exactamente las 6 con 28 minutos. El número uno en tu mañana. Enrique Santos. Tú, tú, tú. Noventa y cuatro nueve. Tu tráfico. En Broward Ahora es donde tenemos un accidente en la I-95 Sur después de Open Park. Sí, soy yo otra vez, tu voz. La voz de cada latino que llena el censo en este país. La voz que todos llevamos dentro y que nos dice... Llegó la hora de llenar el censo. La hora de darle a nuestras comunidades la posibilidad de un mejor futuro. Llénalo hoy mismo desde tu computadora. Por teléfono o por correo. Por ley nadie puede compartir tu información personal. La voz del censo, somos todos. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Aplaudimos la determinación de nuestras pequeñas empresas locales. Sin su perseverancia y empleos, no podremos recuperarnos rápidamente. Todos merecen nuestro apoyo y gratitud. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales. Y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org. O descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000. A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911. Reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente. Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en español. 844-561-7777. Para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law. 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Mientras millones de personas en todo el país se concentran en proteger su salud, este es el momento de hacer un inventario de los medicamentos recetados en su hogar y mantenerlos seguros. Reúna todos los medicamentos recetados que no usó o se vencieron y guárdelos en un lugar seguro, hasta que sea el momento de unirse a la Administración de Control de Drogas y devolverlos. Esta es una crisis que podemos controlar juntos. Consulta recursos y más información sobre lo que puede hacer en DEATakeback.com. Pros, Lowe's te quiere seguir ayudando. Por eso tenemos un horario comercial para los pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. Y con la ayuda de los asociados dedicados a los pros, encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor. Y para entregas a tu casa o al lugar de la obra, visita lowsforpros.com. Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte. Lowe's no mejor son en el mundo. Y si quieres escuchar ese son todo el día, todos los días, vas a dar a su teléfono de Slotomania en tu teléfono. Es el número uno gratuito de slots en el mundo. Y con tantas cosas que descubren, no te vas a sentir. Experience endless fun todos los días. Download Slotomania hoy en el App Store y Google Play. Play Slotomania. Slotomania. Intendido para los 21 o más o menos y es para los propósitos de asociados. Every home has things it needs. Things that need to be maintained, fixed, or replaced. The Home Depot is here to help you get it done. You can easily find what you need on our app. Order it online with the push of a button. And have it brought to your door. With free delivery on over a million items. We have the essentials you need. The online know-how you may need to do it yourself. And low prices that make it all possible. The Home Depot. How doers get more done. Geico gets you access to licensed agents 24-7. Which means that Geico is always there for you. If only everyone was always there for you. Like your wife when you forget your keys at work. Hey hon, you getting my texts? I am looking for the spare house key. Maybe I can get through the window. Ah! Turns out the alarm works. Wow! It works fast. You should probably call me back. Geico. Always there for you. With savings and 24-7 access to licensed agents. Latino! Mark Anthony visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Óyeme, recientemente salió un video de tu hija Emi. Cantando. Ay, ay, ay. So... You've seen that video of being her father. She has so much talent. Sí. Max sings too. También. Max is very passionate. Emi, it's just, you know, I asked her why she likes to sing. And she goes, because it feels good, daddy. That was the perfect answer. I have another version of that video that I'll play you later. At an actual rehearsal. It's even better. Bro, I found it. Just listen to this real quick. Some people want it all. But I just want to think it all. If it ain't you, baby. If I got you, baby. Some people want it all. I mean, this is amazing. She has so much talent. Natural talent. Music was a big part of my life growing up. And I hope it does for her what it did for me. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Latino. Jen Carlos Canela visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Este tema de Felices lo hiciste con quien? Lo hice con esta Jumbo, Magnífico, que son los productores del tema. Jen Carlos, estoy muy molesta. What's your problem? ¿Por qué estás molesta con Jen Carlos? Porque se dio tremendo mate con esa muchacha en el video. Ah, sí? Y no contó conmigo. Bueno. Es que nosotros te tratamos de contratar, pero tú estabas ocupada. Yo creo que estabas haciendo un video con gente de zona, Bombar Cantor. Tú viste las nabgas esas que es rica, las son las mías. Pero tú me prometiste hace muchos años que yo iba a ser parte de uno de tus videos. ¿Qué tipo de personaje tú quisieras hacer? Aléjate de esta mujer, eso es lo que trae el problema. Bueno, ella sabe que yo la quiero. ¿Qué tipo? Te espero en el parking. En el video, mientras menos ropa, mejor. Oh, no. Le da calor. Papi, es que tú me das calocha. Tú sabes que calocha, ¿no? ¿Con qué rima calocha? No contente eso. Tú no quieres saber. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, con Juan, por favor. Dígame. Juan. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué es el que me habla? Mira, te habla Inspector Gadget aquí del condado. Tenemos un problema de unas violaciones. ¿Inpector qué? Gadget. Ah, me diga. Mire, señor, queremos entender qué es lo que está pasando. Número uno, usted entró a un parque que está cerrado. Entró con su mascota, un perro. No sé la marca ni el modelo del perro. Aquí el reporte... Ah, espérate. El reporte dice que es un perro viralata. Parece que es un mix. Es un perro mezclado ahí. No sé qué raza es. Usted es dueño... No, no, no. Aguanta, aguanta. Aguanta un momento ahí. Aguanta un momento ahí. Porque mi perro es un perro... Mi perrito es un perro salchicha. ¿Cómo me va a decir que es un perro vira nada? Número uno, usted entró a un parque que estaba cerrado con el perro. Número dos, el perro ensució y usted no recogió lo que dejó y no estaba practicando... Mira, 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 en el noticiero, en el noticiero, ayer dijeron que los parques estaban abiertos para el público. Entonces yo no entiendo cuál es el problema de que uno ahora... Algunos parques... No, no, escúcheme. Y si tienen cámaras en los parques aquí. Bájale, 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 bájale la velocidad. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. No, no, pero frena, 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 bájame. Y el parque cerrado. Y eso va a decir... ¡Cállate! Usted se está cerrando. Déjame quitarme la máscara porque el que me tiene ya está incómodo, vea. Hábleme. No, 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 un momento. Si usted va a hablar conmigo, se me pone la máscara. Póngase la máscara. Ah, entonces... Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Si estamos hablando por teléfono, ¿cómo me voy a poner la máscara? No, 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 no me puse el respeto. Ponte la máscara para hablar conmigo y quiero saber por qué usted llevó ayer su perro al parque sin máscara. Su perro no llevaba máscara tampoco. ¿Cómo que mi perro... Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que el perro tiene ahora también que usar máscara? Que clase de estupidez, estupidez más estúpida y estupidísima es esa, chico. No, parte de la nueva regulación es que los perros también, los mascotas, necesitan cuando salgan afuera tener una máscara puesta. Le voy a perdonar la multa. Pero si hay otra queja aquí de una señora que dice que su perro... Ah, pero hay más. Si hay otra queja, señor. Esta señora alega que estuvo en el parque ayer y que su perro Hot Dog le olió el... A la perra de ella. Y la perra se quejó y la señora... También tiene que escuchar a mi perro de Celso Arras, ¿verdad eso? Sí. No, aquí no hay que resolver nada. Lo que tiene es que estén ustedes quitando las cámaras que tienen en los parques y mandar a su inspectorcito, ¿eh? A la pequeña Ana, donde está todo el mundo que no respeta ni las leyes, ni el distanciamiento, ni la máscara, ni un... ¿Y quién se está riendo ahí? ¿Quién se está riendo ahí? ¿Esto es serio? Para que lo sepan. Es Enrique Santos, es una clavada telefónica, es una broma. Compadre, Enrique, siempre está lo mismo, compadre, me cogiste, me agarraste, y yo aquí con mi perro asustado, ¿eh? Y para que sepa, mi perro no es un viradota, ¿verdad? Que me cortó mi cara de hace tiempo atrás. A Cere, deja el perico. Bájense pa' acá. ¡Bravo! Cállate de la risa, con la clavada telefónica, de Enrique Santos. Tampoco alterado, 6 con 41 minutos, hoy en jueves, DJ Xtreme en la mezcla, what's up, papi? Oh, what's going on? Oye, por ahí viene música bajando, right now, arrancando con un poquito de J Balvin, Gazzam Osuna, on the way, música de Daddy Yankee, and of course, Carter G con su tusa, wey. Esto es la mezcla a fuego con DJ Xtreme, por turno 24, 9, número 1, para Hits de hoy. Good morning. Good morning. Let's go. Después de estas canciones seguidas. Una amenaza, ya me crecen en mi panera. La, 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 la. Yo Miami, I'm 305, Alex Hanna, aquí para servirle. Miami, Jalía, Gorao, Kendo, La Sabuesera. Miami Beach, Alex Hanna. Tickets, DUI, caso criminal, Alex Hanna. Miami, llámame a mí. La mezcla a fuego con DJ Xtreme, por turno 24, 9, número 1, para Hits de hoy. Buenos días, son las 6 con 54 minutos, 6.54. Recuerda que esta noche, tonight at 8 o'clock, voy a conectar a Enrique At Night en mi Instagram, IGTV, Farruko. ¿Qué te parece? Farruko estará con nosotros en Enrique At Night, on Instagram, at Enrique Santos, esta noche a las 8 de la noche. Acompáñanos, we're going to have a good time. Para aquellos que están buscando alimentos a esta hora de la mañana, prepárense. Aquí tenemos los diferentes lugares donde hoy puedes pasar a recoger comida, Gina. Eso, a las 9 de la mañana en el Amelia Earhart Park, eso es en Hialeah, 401 East, 65 calle. También a las 9 de la mañana en Matter Academy, en Hialeah Gardens, 7901 Northwest, 103 calle. Desde las 10 de la mañana en el Centro de Esperanza de la Iglesia de la Profecía de Dios, este es el 10. Amén. 103 31 Southwest, 179 calle. Y los alimentos se darán por orden de llegada hasta agotar existencia, o sea que vaya llegando temprano. Y a las 9 de la mañana en el Centro Joseph Caleb, los alimentos también se darán por orden de llegada. Eso es en el 5400 Northwest y la 22 Avenida, Centro Joseph Caleb. Y a las 9 de la mañana se está por el área de Broward, en Laurel Hill, Sport Park, 7500 West, Oakland Park Boulevard, en Laurel Hill. Ahí lo tiene. Óyeme, ya que estamos hablando de diferentes lugares que están abriendo poquito a poquito, abriendo sus puertas a ver cómo podemos regresar a la normalidad. Quiero saber, estoy curioso, ¿qué invento o medida te gustaría mantener cuando se levante el lockdown? ¿Qué has visto que tú dices? Oye, eso está buenísimo, me gusta cómo están entregando comida a esta gente, me gusta cómo están preparando en tal y tal lugar la comida, me gusta esta movida. A mí me gusta y Julio está conmigo porque somos personas antisociales, que nadie nos esté dando la mano y todo eso. Así que eso está buenísimo. Y es que no me dejen eso en el cajete y que no me dejen la mano. Ay, por Dios. Bueno, también como en el estado de Oregon. Gina, en el estado de Oregon han hecho ahora un drive-thru pole dances. La gente puede ir a pasar a coger comida. Le están llamando el food to go-go. You know, it's a go-go. El go-go le dicen el go-go, right? The go-go or el go-go. Bueno, now it's called food to go-go. Si tú pasas por ahí, puedes recoger comida para llevar, parar el almuerzo y también te hacen un bailecito ahí en el tubo. Why not? Eso está buenísimo. La propina. Pero, Jaro, quiero saber si la propina está incluida ahí o no. No, no, tiene que dar propina aparte. Aparte. No, pero ¿sabe qué? Que se activen, que Treasure Island, que Tootsies, Scarlet, Booby Trap, Pink Pony, que se activen, que se activen. Mira cómo se las sabe todo, ¿verdad? La Bear, la Bear, póngase las pilas también. Mira cómo Enrique gusta. Sí, pero, cuando tú vas a poner de la Bear, no van a poner abanico, van a poner a los tipos a hacer el helicóptero ahí para que te sople el aire. El helicóptero ahí live. Ok, lo que han hecho aquí en Oregón es que han puesto una carpa. La carpa entra por un lado y vas pidiendo comida. Y mientras que tú vas pasando, recoge la comida, recoge el refresco. También hay mesas a los lados, al lado derecho de tu carro y al lado izquierdo, donde también ven las muchachas haciendo su pole dancing y te hablan desde ahí arriba a distancia. Dicen, hey papi, tírame un billetico para acá. You know, so a alguna gente le está gustando estos inventos. Por ejemplo, eso es un invento. ¿Qué otro invento o medida te gustaría mantener cuando se levante el lockdown? Que tú piensas que es buena idea. 844-YES-ENRIQUE-844-93736-7474. Good morning, son las 6 con 58 minutos. Despierta alegre, bien informado y con la mejor música. ¡Enrique Santos! Las oficinas de Estrella Insurance están abiertas para servirle. Han tomado todas las precauciones recomendadas por la CDC para servirles también. Pros, Lowe's te quiere seguir ayudando. Por eso tenemos un horario comercial para los Pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. Y con la ayuda de los asociados dedicados a los Pros, encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los Pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor. Y para entregas a tu casa o al lugar de la obra, visita lowsforpros.com. Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Aplaudimos el espíritu de servicio del personal de emergencia en Palm Beach. Estamos orgullosos de cómo han asumido su responsabilidad. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000. Como que Jaime tiene novia nueva. Lo veo muy concentrado en el celular. No, es que está llenando el censo. No sabía que se podía llenar por internet. Lo voy a hacer. También por teléfono y por correo. ¿Tu primo y su esposa aún viven con ustedes? Sí, acaban de tener un bebé. Pues incluye al bebé también. Ya sabes su situación. No te preocupes, las respuestas al censo están protegidas y por ley nadie puede compartir información personal. ¿Te vas, Jaimito? Voy a buscar la vinovia nueva. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por la oficina del censo de los Estados Unidos. First responders and healthcare workers, please enjoy a free thank you meal at McDonald's from April 22nd through May 5th because after billions of meals, these are the most important we've ever served. At participating McDonald's, valid ID required. See mcdonalds.com for details. Latino. Jay Quiles, visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Una de 14 diferentes canciones que tiene Justin Quiles en su nueva producción que se llama Realidad, ya disponible en todas las plataformas. ¿Qué tal trabajar ahí con Nicky? Fíjate, disfruté mucho trabajar con Nicky. Como hizo, ¿sabes que Nicky es un charlatán? Uno se ríe mucho con Nicky y siempre está echando chistes. Siempre. Incluso, gracias por los muebles, Nicky. Me regaló unos muebles allí bien chéveres. ¿Te regaló unos muebles? Sí, me regaló unos muebles, Nicky. ¿Qué te regaló? ¿Qué te regaló? De regalo de cumpleaños. Me mandó unos muebles porque mis muebles dijo que estaban medio fatulos. ¿Pero reconoce que estaban malos? Sí, estaban malos. Oye, eso es tremendo regalo. Nunca he escuchado de un hombre que le regale un sofá a otro hombre. ¿A otro hombre? Sí, de verdad. Pero yo tenía... ¿Mientras no le regalé cama? ¿Y de qué color es? Mientras no me regalé cama, estamos bien. Pero, oye, no, espérate, espérate, espérate. Pensá que subió genial. Sí, pero espérate, pero en el sofá también se hace, ¿verdad, Gina? No sé, dime tú. No sé. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Pros, Lowe's te quiere seguir ayudando. Por eso tenemos un horario comercial para los pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. Y con la ayuda de los asociados dedicados a los pros, encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor. Y para entregas a tu casa o al lugar de la obra, visita losforpros.com. Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación EveryParent. Llame al 561-747-1000. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Con la ayuda de toda la comunidad médica de Palm Beach, superaremos esta crisis de salud. América siempre persevera unidos. Está en nuestro ADN. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. Mamá, papá, el conteo del censo es vital. Y solo contándonos a todos. Nuestras comunidades podrían ser beneficiadas con más escuelas, mejores clínicas de salud, programas educativos. Y por ley, nadie puede compartir tu información personal. Llena el censo hoy. Hazlo desde tu computadora. Por teléfono o por correo. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Latino. Jay Quiles. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Una de 14 diferentes canciones que tiene Justin Quiles en su nueva producción que se llama Realidad, ya disponible en todas las plataformas. ¿Qué tal trabajar ahí con Nicky? Fíjate, disfruté mucho trabajar con Nicky. Como hizo, sabe que Nicky es un charlatán. Uno se ríe mucho con Nicky. Siempre está echando chistes. Siempre. Incluso, gracias por los muebles, Nicky. Me regaló unos muebles allí bien chéveres. ¿Te regaló unos muebles? Sí, me regaló unos muebles, Nicky. ¿Qué te regaló? ¿Qué te regaló? De regalo de cumpleaños. Me mandó unos muebles porque mis muebles dijo que estaban medio fatulos. ¿Pero reconoce que estaban malos? Sí, estaban malos. Oye, eso es tremendo regalo. Nunca he escuchado de un hombre que le regale un sofá a otro hombre. ¿A otro hombre? De verdad. Pero yo te... Mientras no le regalé camas. ¿Y de qué color? Mientras no me regalé camas, estamos bien. Pero, oye, no, espérate, espérate, espérate. Pensaba que subí genial. Sí, pero espérate, pero en el sofá también se hace, ¿verdad, Gina? No sé, dime tú. No sé. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. No sé de la noche, todavía no contesta. Aluma, bebé. Bebé, 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 bebé. Enrique Santos. Esta canción la está poniendo porque lo que acaba es salir del baño. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué estoy escuchando Julio's voice? No, Enrique. Ay, Dios mío, no me veía que está en el baño. Está en el baño todavía. ¡Avanza! Estoy, vamos a hablar claro. Yo quiero saber si todos ustedes sienten exactamente lo mismo. ¿Qué? Después de que uno va al baño y hace el número dos, quedan unos segundos después, como por un par de minutos después, como que hay un relax en todo el cuerpo, donde todo tiene que ser, ¿verdad? ¿Se identifican? Obvio que todos nosotros entramos en pánico ahora mismo, like, ¿dónde está Enrique? Y tú entras de, hola, ¿cómo están? I'm right here. Sí. I'm right here. I'm relaxed. Yeah, yeah. Wow. ¿Y son depósitos? Y ya, estamos cool. Listen, don't feel bad. I feel your pain. I had Mexican food last night. Oh, my God. So, wow. Espérate, ¿el Mexican food no quiere decir que te dé dolor de estómago? Yeah, what does that mean, Harold? I'll tell you what it means. Muchos frijoles. Es muy spicy entrando, es más spicy todavía saliendo. Buenos días. Siete, nueve minutos. Tu noventa y cuatro, nueve, número uno para hits de hoy. Good morning, everybody. Gracias por la sintonía. All right. Streaming live enrique santos.com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. La puedes descargar en tu teléfono iOS para tu iPad. iPad. Adiós. O para tu teléfono Android. ¿Cómo es? ¿Qué tú dices? Pa' tu, pa' tu hay, pa' tu, yo dije, pa' tu hay cosa ese. Pa' tu hay cosa ese, yeah. Bueno, es que son tantos dispositivos. We're available on all of them. All right. Las tiendas y los restaurantes van a reabrir en el estado de la Florida a partir de este lunes, el 4 de mayo. Pero el gobernador Ron DeSantis anunció ayer, sorry, everybody, Miami-Dade, Broward y Palm Beach. No estamos incluidos porque estamos por ahí arriba. Los casos en Dade están casi llegando a 12,000. en Broward, 5,000. So we're still a hot spot. We're still, you know, bajo la lupa. So las tiendas y los restaurantes van a abrir en la Florida, pero no aquí en el sur de la Florida. Not Dade, not Broward, not West Palm Beach tampoco. Y es que, Gina, tampoco hemos visto ningún estado, ningún estado que ha llenado los requisitos de los 14 días, de las dos semanas, con un drop de coronavirus cases. Esa es la meta. Supuestamente, digamos que ese es el termómetro que deberíamos de estar viendo. Si por 14 días consecutivos los casos van bajando hasta que Dios quiera, un día digamos que no hay ningún contagio, esa sería la prueba número uno de que vamos por buen camino. Pero adivinen qué. Ningún estado del país ha conservado esta característica en los esquemas. Y te doy un ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom. Recuerda que vimos las imágenes de las playas, la gente que salió el fin de semana. Bueno, he plans to close it tomorrow. Right, porque todas las personas, fueron miles de personas a la playa, no estaban practicando listas de eventos sociales, solo fastidiaron en California. Fueron tanta gente. Es que es muy difícil esto. Es que imagínate, están encerrados, estamos encerrados tanto tiempo. De repente te dicen, la playa, la playa abrió. Todo el mundo va a correr para la playa. Y van a ir corriendo para la playa a lo Pedro Capó, without a doubt. Pero se pasaron el fin de semana pasado, se pasaron de la raya. Y por eso el gobernador de California ha dicho, nada, ok, ya, cancelado, de cerrado de nuevo la playa. Y ojalá no suceda lo mismo aquí en el estado de la Florida, porque vimos que, you know, en partes norte del estado también abrieron las playas. Y a lot of people started, you know, going without practicing social distancing. Pero para aclarar, la playa no está abierta en el sur de la Florida. Miami Beach, South Beach, everything is still closed. And incluso no somos parte de esta primera fase de abrir. Yep, sorry, sorry. Sad trombone. Pero DeSantis ha dicho, Dave Broward, Palm Beach, hold up. Hay que esperar un poquito más porque no están preparados para eso. Y así es, yo creo que se deben hacer las cosas responsablemente, poquito a poco, aunque para muchas otras personas piensan que todo esto es demasiado rápido, que es una locura empezar a abrir ciertos restaurantes y lugares el lunes. Jaro, were you one of the ones that were out there trying to dock up with somebody? No, no, no. I think he was. Por la siempre razón de que hay tanta gente y la policía está muy activa. Dije, déjame yo mejor quedarme en casa porque it's not fun cuando tú te sientes que llega someone breathing over your neck, you know, you know, there's all over the place. Yeah, you can't relax. Harold stood home, I can't believe it. Yo me quedé en casa. Ahora el fin de semana es otra cosa. Recuerda que en la casa de Harold es como ET. Recuerda que llegó ahí el gobierno para investigar. Hay rumores de que hay mucha bacteria o que la bacteria posiblemente nació en casa de Harold, el virus. No, pero ET tenía suerte. Oh, they can't breathe down his neck. En la ciudad donde yo vivo, en la mayor 24 casos. I mean, his man could do that. Harold says it's horrible to go out when you feel like someone's breathing down your neck. And Xtreme says, first of all, you need a neck for someone to breathe on your neck. Oh, man. Harold, I love you, Harold. No, we love you. We love you. We all love you, Harold. We all love you. Pero listen, where I live, there's only like 28 cases de gente que han quedado con coronavirus. Yo estoy bien. Only 28? That's a lot. Now, 28 people in a four-bedroom apartment. We're doing right. Listen, ¿qué aceptarías tú? ¿Con qué te quedas? Después del distanciamiento social, después del lockdown, ¿con qué te quedas? What will you take? What do you think is a good idea? What should stay with us and what should we get rid of? 844-937-3674. Puede ser una medida. Puede ser un invento. ¿Qué te gustaría? ¿Con qué te quedas? Después que se levante el lockdown. Yo me quedo con el tráfico. Ayer salí, tuve que ir a resolver unas cosas en la calle y había tan poco tráfico. Oh, it felt so good. Oh, my God. I'll take, you know what else I'll take? I will take Gina, ya los Uber drivers, los taxis, las personas en la calle, ya stop honking. Hay un silencio en las calles de Dade y Broward. Porque no, there's no cars out there, right? It's very little cars. So there's no traffic. No hay congestión. And then there's nobody honking their horns. There's no noise pollution. So I will take no noise pollution. Es más, yo recomiendo y le quiero pedir al alcalde que imponga una medida ahora mismo, que le desconecte, le desconecte. Escuchen bien, el pito, le desconecten los horns de todos los carros de Dade y Broward County. Yes. Qué exagerado. Porque la gente no lo, no exagerado, no. No, nosotros somos exagerados y usamos eso de una manera exagerada. Because los pitos están ahí, ¿para qué? Para tocarse en caso de emergencia. Y la gente lo tocan porque acaba de ponerse verde la luz y la persona delante no está moviendo lo suficientemente rápido. No, pero a veces, a veces, a veces, a veces, a veces la luz se pone verde y la persona que está al frente de ti está chequeando su Instagram o subiendo algo al Facebook o haciéndose maquillaje. Y hay que como que avisarle, oye, dale, te toca, vamos. Yeah, Gina y Chumaleri no abusen más de los filtros con las fotitos como están detrás del volante. 844-937-3674. Ahí está Big Boy. Buenos días, Big Boy. ¿Con qué te quedas después del lockdown? What do you want to keep as is? Good morning. Morning, bro. Big Boy, Big Boy. Oye, it's a mensaje to one of the guys that work there with you, man. Hey, you don't complain when I breathe behind your neck, my thing. Oh, my God. If you know what I mean, you know what I mean? I love when I hug you and I squeeze you and I kiss you. Okay, gentlemen, please keep... Y tú me dices... Y tú me dices, ay, llame más, llame más. Okay, let's leave it. No, no, no. Your sexual encounter, please leave it out there. No, Harold, dile a tu novio que dejen de llamar, por favor. Harold, por favor, dile a tu novio que dejen de llamar. 844-937-3674. Bueno, sí, el Dr. Fauci ha dicho que no nos vamos a volver a dar la mano. Nos quedamos con eso. Is everybody cool with that? Julio is, Chumaleri is... No, no, the handshake... Enrique, the handshake es una forma de educación, de cuando tú, you know, hey, how are you doing? You know, you shake your hand, you know, y eso te deja saber mucho de la persona when you shake someone's hand, porque if they have a strong grip, se te ve como una persona seria, you know? Yo estoy de acuerdo contigo, y esto lo hablamos ayer, pero hay mucha gente que se quedan con eso. Dicen, ¿sabes qué? Me gusta, ¿no? A mí no me gusta darle ni tocar a nadie. No me gustan los hermines. No, don't touch me. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Don't touch me. Don't touch me. Okay? No me toques. No me toques. Esto es lo que ha dicho Fauci. Lo que sí está bueno es que eso no está en la boca. No me should never shake hands ever again, to be honest with you. Not only would it be good to prevent coronavirus disease, it probably would decrease the incidence of influenza dramatically in this country. Los tapabocas, ¿te gustan? Nos deberíamos de quedar todos con tapabocas, Harold. Sí, porque ahora están saliendo. I mean, no sé si son verdadero o no, pero yo veo gente que tienen dike de Gucci, que tienen de Prada. Y se ve, it looks cool, you know? Y hay muy, y, y, you know what's nasty? When you're walking around and someone sneezes and they don't cover their mouth. So, con esto tapabocas, por lo menos. Oye, pero igual la sonrisa de alguien dice mucho de la persona. A mí, si hay algo que yo le veo a la, a la gente, es la sonrisa. Uno se cuida tanto sus dientes, que, o sea, no, no sé, eh, al taparnos la boca. Los que no van a estar de acuerdo con los tapabocas. Ajá. Los que no van a estar de acuerdo con taparse la boca, ¿tú sabes quiénes son? Quieren. Los dentistas. Sí. Porque entonces no va a importar si tienes un diente jorobado, si lo tienes amarillo o picado. Oh, trust me. Right? Porque tienes la boca cubierta. Ahí está Julio, tu tocayo, Julio. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Buenos días, mi hermano. Bueno, yo precisamente coincido con que se queden los tapabocas. Pero porque hay mucha gente fea, entonces se le ven los ojos lindos. Y es verdad, los ojos son el alma de la persona, tú puedes ver, tú sabes. El mío me tocaba el 13 de abril, lo cambiaron para el 13 de mayo, tengo una muela que no me la han puesto que se me ve cuando me río, entonces me conviene mucho que se quede. Ay, pero la muela picada esa que tiene, tú sabes, eso es horrible, eso no da mal aliento. Chumalady, no te lo pregunté a ti, Chumalady. Sí, Chumalady, déjate eso. Saludos, salimos acá de la gente a los appliances de Miami, que no paramos. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Instalamos appliances, vamos a Nacol, vamos a todos lados el día entero. Appliances. De los baile, de Jondito. Ah, los, o sea, sí, sí, ok, lavadoras, secadoras, refrigeradores. Excelente. Y no hay nada, alliance. No hay nada especial ahí, me hace falta. Venga acá, Julio, yo ordené hace un mes un consolador Black & Decker que no me ha llegado, a ver si podemos hablar y me lo puedes instalar aquí. Appliances. Están en pedido, los que se están tardando en llegar porque hay muchos pedidos. Porque están hechos en la China, por eso también. Gracias, Julio. 7.19, 7.19 minutos, ¿con qué te quedas? Cuando levanten el lockdown, ¿con qué medida o invento te gustaría que se quede así como está? Porque te cuadra un montón. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. 949, número 1, para Hits de hoy. The Black Eyed Peas, con J Balvin. Ritmo. Buenos días, hoy es jueves. 7.23 minutos, turn 24, 9, número 1, para Hits de hoy. Black Eyed Peas, en J Balvin, 844-937-3674. ¿Qué invento o medida te gustaría mantener después de que se levante el lockdown? Algo que tú dices, oye, esto está buenísimo. Yo quiero que la vida mía se quede así, de esta manera, tú sabes, con este asunto. 844-937-3674. A ver, Extreme, ¿cuál es tu? A mí me encanta trabajar desde casa. No eres el único. Mucha gente no solamente le gusta, pero muchas compañías también se están dando cuenta de que no tienen que tener tanto espacio para los empleados. Algunos empleados trabajan bien y tienen la iniciativa. Y tienen esa conducción y pueden funcionar bien y ser productivos desde casa. ¿Por qué no, Extreme? Bueno, oye, nada como tener mi laptop encima del wine cooler aquí en mi casa. Una caja del wine cooler que yo estoy usando esto como un desk. Es un alcohólico. Edward, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Edward? Espérate, Gina. I see the text line coming in. Pero, Edward, a ver, ¿qué te gustaría mantener así como está la cosa? ¿Qué invento te gusta que no cambie nada de esto después del lockdown? Mira, estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste de quitarle las bocinas a los carros. Right, too much honking. Pitan mucho la gente, Miami. Sí, de verdad que en la calle, en las vías hay una paz, una tranquilidad. O sea, que es insuperable. No lo había visto. Una sola vez lo vi y me gustaría contarle con respecto a eso una historia. Dale. Cuando yo me casé, fuimos de viaje a Milán, desde el lunes de miel. Íbamos por el centro de Milán, mi esposo y yo, y yo le decía a mi esposa, oye, mami, me siento raro, no sé, siento algo raro, algo raro está en el ambiente. Y ella, no, porque no es nada, no es nada, te sientes bien. Yo, sí, sí, pero siento algo raro. Como a las dos horas de estar caminando, alguien tocó la bocina. ¡Pum! ¡Ay, es eso! Yo en Venezuela vivo en el centro de la ciudad de Caracas. Y eso era una bulla constante, y pito, y pito, y pito, inventada de madre, y todo el mundo gritando como le daba la gana. Tú ves lo que yo, oye, yo siempre te lo he dicho, la bulla, el noise pollution que hay en Brickell, y en la playa, en Doral, es por culpa de ustedes, los venezolanos, que se la viven siempre tocando la bocina. Pero son de todos los países. ¡Ay, tú, manérico! Como que en Cuba o República Dominicana o México no toquen bocina, por favor. Exacto. Choma, yo te aprecio mucho, y te aprecio tanto que te va a comprar Vibrador Black & Decker. ¡Ay, qué rico, papi! ¡I love you, chamo! ¡I love you! ¡Cablo! ¡Gracias por llamar, papi! Bueno, eso era lo que quería contar. Con eso me quedaría, con eso. Espérate, llegó el novio mío ahí. ¡Dime! ¡Dime! Ya empezaron los novios míos a llegar aquí a tocar la bocina en la casa. Gracias por llamar, Edward. 844-937-3674. ¿Has notado que la gente no están tocando bocina? ¿Has notado que todo está nice and cool? There's no noise pollution. ¿Te gusta? ¿Qué medida o qué invento te gustaría dejar así como está cuando se levante el lockdown? 844-937-3674. Gina, ¿qué dicen por aquí en el text line? En la línea de texto dicen, oye, que se quede el depósito directo de los 1,200 dólares al mes. ¡Esa sí! ¡Me gusta! Al mes, diablo. El billete que se queda ahí. 844-937-3674. Let me see who we have over here. This is Miguelito. Buenos días, Miguel. Miguel. ¿Cómo anda? Estamos bien, mi hermanito. ¿Qué tal? Qué bien, mi hermano. Nada, yo me quedaría igual. El tráfico ahora mismo es una maravilla. Llegar a los lugares. No tengo que lanzarme tan temprano para llegar al trabajo. Siempre llevo tarde, eso. Que ahora estoy puntual. Y una de las cosas, los parqueos. En la playa ahora mismo puedo parquearte en todos lados. Está todo. Yes, yes. Se ve, se ve, todos los parkings están de, 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 available. De solado. I love it. Sí, todos los parkings available. Pero antes, imagínate, el valeparking a veces estaba ahí y no tenía que ir lejos y pagar un chorro de dólares porque no tienes parqueo para parquearte en ningún lado. Entonces, esas son las cosas que yo dejaría ahora de la cuarentena. El parqueo y el tráfico. I love it. Vamos a escuchar aquí un micrófono encendido en Brickle antes de la cuarentena. Esto fue justo antes de la cuarentena. Escucha. Ay, está exagerado, Enrique. No, no, es una exageración. Ocho. Este no está exagerado. Este es lo que está, estresado. Estresado. Estresado o palmado. Una de las cosas. Gracias, papi. Pero si te das cuenta, Miguel, el nivel de estrés que causa un sonido o que te apuren, ¿verdad que sí? Ay, Dios. Sí, claro. Hasta que tú choques. A veces va a hacer una maniobra o doblar, no sé, si te pasó la calle o lo que sea. Y es el pito ese como si te fueran gritando en el oído. Bueno, yo, esos son ustedes. Los pitos a mí no me estresan. Lo contrario, me desestresan los pitos. Ok, chumale. Quizás estamos hablando de algo distinto. Gracias, Miguel. Ahí está Lena. Buenos días, Lena. Lena, good morning. Lena, Lena, buenos días, Lena. Good morning. No hay Lena. Ok, se fue Lena. Gina, ¿qué más dicen por aquí? En la text line. 2, 3, 8, 1, 3. Yo me quedo, o sea, mira, aquí, mira, mira, es la gasolina. Me quedo con el precio de la gasolina, así como estamos hablando con el precio de la gasolina. Eso sí está bueno. Pero ¿sabes qué? A ver, ¿qué más tenemos? Yo me quedo con la limpieza en los supermercados. Que la gente siga poniéndole atención a limpiar el palito donde pones las manos para empujar el carrito. ¿Sabes? El agarrador del carrito del supermercado. Que la gente siga lavándose las manos constantemente porque nos dimos cuenta que no sabíamos ni lavarnos las manos. Eso sí que da vergüenza. Estoy contigo. Pero también lo que hay que cambiar, Gina. Let me add this there too, Harold, real quick. Que cambien también todos los baños públicos que siempre pongan jabón como existe ahora. Porque a veces no hay nada más aggravating que tú vayas a lavarte las manos y que entonces vayas a una farmacia o vayas a un supermercado o a un restaurante, un fast food. Vayas a usar un baño de ellos y no tienen jabón. Ahora sí tienen porque hemos visto la importancia de lavarse las manos y para prevenir de que la gente se infecte con el virus. Pero que pongan jabón en todos esos restaurantes. ¿Sabes lo que también me gusta? ¿Qué es eso? Cuando vas a ir al supermercado, Publix está haciendo eso. No sé si todo el otro. Se limpian las cartas de almacenamiento. Sí. Cuando vas a grabar uno, es limpio. Sí, lo que acaba de decir Gina. Que limpian las cartas. I like las zigzags too. ¿Qué es la zigzags? ¿Qué es la zigzags? O sea, básicamente cada fila de comida en los supermercados, los aisles, son una forma. Solamente puedes entrar de una dirección, luego la otra. Todo el mundo va en la misma dirección. Como la Flagler. Eso me cuadra, como la Flagler. Como Flagler. Como Flagler. ¿Y los cristales? Y los cristales, cuando estás haciendo el check-out, creo que deberían dejar esos ahí. Me gusta eso. ¿Por qué? Sí, así no tienes que dolerle bad breath a la persona que esté ahí. Sí, al cajero. You never know. A los cajeros también yo creo que les gusta eso. Pero le quita un poco that distance, el trato distinto, ¿sí o no? At least where I go to Publix, they always greet you. Oh, Publix is a pleasure. A pleasure. A pleasure. A pleasure. A pleasure, so. That's in their name. 844. Yes, Enrique. ¿Qué te gustaría dejar así? Tal y como está. Como se levante la cuarentena. Como se levante el lockdown. Tú dices, oh, esto no me lo toquen porque esto me ha cuadrado un montón. 844-937-3674, 844-937-3674, it's Nicky Jam, N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam, with the Big Boss, Daddy Yankee. Esto se llama Muévelo, tú no veinticuatro, nueve, número uno, para Hits de hoy. Happy Thursday. Disculpe, señor oficia, muévelo, hoy vamos a rongar. ¡Claro! ¡Claro de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Sí, aló? Sí, con Juan, por favor. Dígame. Juan. ¿Sí? ¿Cómo estás? Sí, es el que me habla. Mira, te habla Inspector Gadget aquí del condado. Tenemos un problema, unas violaciones. ¿Impactor qué? Gadget. Ah, me dígame. Mire, señor, queremos entender qué es lo que está pasando. Número uno, usted entró a un parque que está cerrado, entró con su mascota, un perro, no sé la marca ni el modelo del perro. Aquí el reporte, el reporte dice que es un perro viralata, parece que es un perro mezclado ahí, no sé qué raza es. No, 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 aguanta, aguanta, aguanta un momento ahí, aguanta un momento ahí, porque mi perro es un perro, mi perrito es un perro salchicha, ¿cómo me vas a decir que es un perro viralata? Número uno, usted entró a un parque que estaba cerrado con el perro. Número dos, el perro ensució y usted no recogió lo que dejó y no estaba practicando en el noticiero, en el noticiero, ayer dijeron que los parques estaban abiertos para el público, entonces yo no entiendo cuál es el problema de que uno ahora... Algunos parques hay, no, no, escúcheme. Y si tienen cámaras en los parques aquí. Bájale, 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 baja la velocidad. Déjame, 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 déjame. No, no, pero frena, 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 baja, frena. Y hay un parque cerrado. Y eso va así. ¡Cállate! Usted se está enterando. Déjame quitarme la máscara porque es que me tiene hasta incómodo, vea. Perfecto. Háblenme, háblenme. No, 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 un momento, si usted va a hablar conmigo, se me pone la máscara. Póngase la máscara. Ah, entonces, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Si estamos hablando por teléfono, ¿cómo me voy a poner la máscara? Pero usted, bueno, no me ponte el respeto. Ponte la máscara para hablar conmigo y quiero saber por qué usted llevó ayer su perro al parque sin máscara. Su perro no llevaba máscara tampoco. ¿Cómo que mi perro? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que el perro tiene ahora también que usar máscara? Que es una estupidez, estupidez más estúpida y estupidísima. No, parte de la nueva regulación es que los perros también, los macotas, necesitan cuando salgan afuera tener una máscara puesta. Le voy a perdonar la multa, pero sí hay otra queja aquí de una señora que dice que su perro... Ah, pero hay más. Sí, hay otra queja, señor. Esta señora alega que estuvo en el parque ayer y que su perro Hot Dog le olió el a la perra de ella. Y la perra se quejó y la señora... También quiere acusar a mi perro de sexo a ras, a eso. Sí. No, aquí no hay que resolver nada. Lo que tiene es que estar ustedes quitando las cámaras que tienen en los parques y mandar a su inspectorcito a la pequeña Ana donde está con mundo que no respeta ni las leyes, ni el distanciamiento, ni la máscara, ni un... ¿Y quién se está riendo ahí? ¿Quién se está riendo ahí? ¿Esto es serio? Para que lo sepan... Es Enrique Santos, es una clavada telefónica, una broma. Enrique Santos, es una clavada telefónica de Enrique Santos, es una clavada telefónica de Enrique Santos. Enrique Santos. Siguiente 38 minutos. ¿Oye, right now, la mezcla Fuego con toda la música que a ti te gusta? Like Shakira, Gassie Manuel on the way, música de Tiny, música de Ozuna, música de Bad Bunny también. Cuidado con ese perro que te muerde. Y ese perro, y ese perro que está pasando ahí. La mezcla Fuego. Es Chihuahua, es Chuma Lady. La mezcla Fuego con DJ Extreme en tu 24, 9, número 1. Para Hits de hoy. Calla la perra esa, Chuma Lady. No. Pidiendo que a otras se pueda un mar. Escuchas a DJ Extreme mezclando en tu 94, 9. Y si necesitas un aguado, llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. Yes, sir. That's right, baby. 747. DJ Extreme, la mezcla Fuego, tu 24, 9, número 1 para Hits de hoy, los cumpleaños. Where they at? 2, 3, 8, 1, 3. If you know someone that's, you know, cumpliendo años en el día de hoy, you want to shout out? 2, 3, 8, 1, 3. 3, 2, 3, 8, 1, 3. A ver, Gina, ¿quién tenemos por aquí? Yeah, Arturo cumple 19 años, su mami. Y Dania lo manda a felicitar. También Mayela nos está escuchando desde Kansas, seguramente por el app de iHeart Radio. Y quiere felicitar a todos los niños. ¿Sabes que en México hoy celebramos el Día del Niño? Y bueno, ¿verdad? Es una buena oportunidad para acordarnos de nuestra infancia. Saludos, Mayela. También happy birthday a Dayamis. Y felicidades para Joel Sánchez, de parte de su familia. Oye, Nathan Murillo is turning 21 today. Nathan, 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 21 años cumple en el día de hoy. Ya le gana, beber se ha dicho. Pero responsablemente, Humanity. Nathan Murillo cumpliendo 21 años en el día de hoy. Y este parte de Silvana, Murillo, que es la mamá. Silvana quiere felicitar a su hijo Nathan, que está cumpliendo hoy 21. God bless you, Nathan. Happy birthday to you. I need to wish happy birthday to my cousin. His name is Carlos from Kelvin of Premium Tree. Is that Premium Tree? Yeah, Premium Tree. ¿Qué venden hierba? Algo así. Yeah, I was going to say, what kind of trees? Yeah, hay que aclarar hoy en día what type of trees we're talking about. Beverly cumple 32 años. Y Harold? Y también está Susana Zain, de parte de su sobrino Alex Torres, y toda su familia que está cumpliendo años en el día de hoy. Happy birthday. Happy birthday. If it's your birthday today, muchas felicidades para ti también. We're taking a quick break and we will be right back. Good morning. Son las siete con cuarenta y nueve minutos. Buenos días. Curando el radio virus con la música de hoy. Pero, Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Cada día en tu noventa y cuatro nueve tendrás hasta doce oportunidades para ganar mil dólares. Y aliviar tu bocillo. Mantén el celular cargado y escucha tu noventa y cuatro. Mamá. Papá. El conteo del censo es vital. Y solo contándonos a todos. Nuestras comunidades podrían ser beneficiadas con más escuelas. Mejores clínicas de salud. Programas educativos. Y por ley, nadie puede compartir tu información personal. Llena el censo hoy. Hazlo desde tu computadora. Por teléfono o por correo. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020census.gov. Pagado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esté preparado y protegido en caso de un choque o accidente. Descargue la aplicación Robes Injury Law enviando Robes al 474747 vía texto. Tenga nuestra firma en la palma de su mano. Cuando la vida te exige ayuda legal, llame al 561-570-5700. Eso es 561-570-5700. Oficinas en Delray Beach. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales. Y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org. O descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-7000. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente. Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Mientras millones de personas en todo el país se concentran en proteger su salud, este es el momento de hacer un inventario de los medicamentos recetados en su hogar y mantenerlos seguros. Reúna todos los medicamentos recetados que no usó o se vencieron y guárdelos en un lugar seguro. Hasta que sea el momento de unirse a la Administración de Control de Drogas y devolverlos. Esta es una crisis que podemos controlar juntos. Consulta recursos y más información sobre lo que puede hacer en teatekeback.com. Pros, Lowe's te quiere seguir ayudando. Por eso tenemos un horario comercial para los Pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. Y con la ayuda de los asociados dedicados a los Pros, encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los Pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor. Y para entregas a tu casa o al lugar de la obra, visita lowsforpros.com. Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte. Coronavirus, lo que necesitas saber. Es la primera en la nación. Una innovadora prueba de coronavirus se puso en marcha en New York City. Expertos dicen que es una prueba de saliva, donde la persona deposita un poco de saliva en su tubo y permite que los trabajadores sanitarios tengan menos riesgo de contraer el virus. Dicen que es más seguro que el método donde los trabajadores tienen que introducir un bastoncillo higiénico en la boca de la persona y el resultado de la prueba es aún más rápido. La compañía Biotech se asoció con Rutgers University para desarrollar el método que fue aprobado recientemente por la FDA. Por ahora, la prueba de saliva será realizada a las personas en sus carros en el lugar habilitado en Middlesex County, New Jersey. ¿Es necesario hacer una cita previa? Entre en la aplicación de iHeartRadio y pulse el botón de podcast para la última información y noticias del coronavirus. Coronavirus, lo que necesitas saber. ¡Latino! Jen Carlos Canela visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. ¿Tú eres bien amigo de Joy? ¡Of course! ¡Joy! ¡Of course! Nosotros pensamos que eran hasta novio y de repente ahora es mamá, estaba casada desde hace siete años. ¿Tú sabías de eso? Yo soy muy amigo de ella. I love Joy with all of my life. All of my life. Y cuando ella subió ese post anunciando su relación y que iban a tener un bebé, fue de los días más felices de mi vida. De verdad que sí. I don't want to speak on her behalf, but I know her enough to know that for her it's not about putting a label of like, I'm gay or I'm a lesbian. She's happy. Or I'm a, yo, I'm in love. That's what it's about at the end of the day. I'm in love. Pero la que todo el mundo quiere saber, ¿tú eres el donante de la esperma? ¡Ay! ¡El rey va a salir de un hijo! ¡No me metan en eso! ¡No me metan en eso! Debo saber si Jen Carlos Canela es el donante. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes, no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000. Pros, Lowe's te quiere seguir ayudando. Por eso tenemos un horario comercial para los Pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. Y con la ayuda de los asociados dedicados a los Pros, encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los Pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor. Y para entregas a tu casa o al lugar de la obra, visita lowe'sforpros.com. Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Aplaudimos el espíritu de valentía y disposición de todos los equipos de ambulancia y emergencias en esta crisis. Su servicio es incomparable. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. Latino. Daddy Yankee. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Ladies and gentlemen, the big boss, Teddy Yankee, en la casa. ¿Qué pasó, Yankee? Todo bien, todo bien. ¿Estás con calma? Con calma, tranqui. Oye, qué éxito has tenido esta canción. Playing Skills, Informer. ¿Cómo se dio? Todo bien, bien natural. ¿Sabes que siempre digo lo mismo? Yo no forzo nada. Lo mismo es dejar que todo fluya. Y vamos para el estudio a grabar otro tema. Y de repente los muchachos de Playing Skills dicen, chequeate esta idea que tengo. Y cuando ponen, ponen la canción retro, la canción de Con Calma, con el coro empezando con calma. Yo quiero ver cómo ellos lo tenían. Y yo dije, para esto. La canción que vamos a grabar, olvídate de lo que vamos a grabar. Olvídate del plan original. Olvídate del plan original. Déjame seguir desarrollando esta vuelta. Y así salió de una. Yo me presentaron la idea y la desarrollamos ahí. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. ¡Latino! Jen Carlos Canela. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Tú eres bien amigo de Joy. Of course. Joy. Of course. Nosotros pensamos que eran hasta novio. Y de repente, ahora es mamá. Estaba casada desde hace siete años. ¿Tú sabías de eso? Yo soy muy amigo de ella. I love Joy with all of my life. All of my life. Y cuando ella subió ese post, anunciando su relación, y que iban a tener un bebé, fue de los días más felices de mi vida. De verdad que sí. No quiero hablar en su lado, pero sé su suficiente para saber que para ella no es sobre poner un label de, como, soy gay. No, no. O, soy un lesbio. Ella es feliz. O, yo, estoy en amor. Eso es lo que es lo que pasa al final del día. Estoy en amor. Pero lo que todo el mundo quiere saber, ¿tú eres el donante de la esperma? ¡Ay! El rey va a salir de la esperma. No me metan aquí en eso. No me metan aquí en eso. Queremos saber si Jen Carlos Canela es el donante. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Coronavirus. Lo que necesitas saber. Es la primera en la nación. Una innovadora prueba de coronavirus se puso en marcha en New York City. Expertos dicen que es una prueba de saliva, donde la persona deposita un poco de saliva en su tubo y permite que los trabajadores sanitarios tengan menos riesgo de contraer el virus. Dicen que es más seguro que el método donde los trabajadores tienen que introducir un bastoncillo higiénico en la boca de la persona y el resultado de la prueba es aún más rápido. La compañía Biotech se asoció con Rutgers University para desarrollar el método que fue aprobado recientemente por la FDA. Por ahora, la prueba de saliva será realizada a las personas en sus carros en el lugar habilitado en Middlesex County, New Jersey. Si es necesario hacer una cita previa, entre en la aplicación de iHeartRadio y pulse el botón de podcast para la última información y noticias del coronavirus. Coronavirus. Lo que necesitas saber. No te me tienes que desesperar que te lo daré Enrique Santos ocho, dos minutos en tu noventa y cuatro, nueve, número uno para hits de hoy, good morning, streaming live enriquezatos.com, también estamos en la aplicación iHeartRadio, hoy es jueves treinta de abril, Gina las tiendas y los restaurantes van a reabrir en el estado de la Florida a partir del lunes este próximo lunes, cuatro de mayo pero no en Miami-Dade, no en Browardy, no en West Palm Beach no se emocionen, y mira que irónico oye, un día antes del cinco de mayo que el cinco de mayo se toma tanta corona, o sea que una cosa por otra, yo no sé si ustedes van a estar brindando con corona o con su cerveza de preferencia lo cierto es que en Miami-Dade Broward y Palm Beach no van a seguir con las regulaciones, todas estas otras ciudades o condados que se van a abrir en la Florida van a ser de una manera limitada, ok, tampoco es que te van a soltar la peluca y ya vas a poder ir al restaurante así como si nada, van a seguir muchas reglas siguiendo pues las las normas, ¿no? de distanciamiento social y eso Right, no, bueno el motivo por el cual en el sur de la Florida no se está tomando las mismas medidas porque los números siguen muy alto Miami-Dade tiene once mil novecientos veintisiete casos Broward tiene cuatro mil ochocientos noventa y ocho los dos condados son los que tienen mayor número de personas infectadas en todo el estado y no se confundan tampoco dice el alcalde de la ciudad de Miami Francis Suárez a diferencia del alcalde del condado Miami-Dade Carlos Jiménez él emitió una orden de emergencia para extender el cierre existente en todos los parques las piscinas y las áreas recreativas y marinas hasta nuevo aviso en la ciudad de Miami lo que nosotros lo que nosotros tenemos en este momento es el hecho de que la gente no van a respetar posiblemente las reglas de distancia social y que lo que vamos a ver es una repropagación del virus en nuestra comunidad que sería que sería horrible así que nosotros simplemente lo que deseamos hacer es guiarnos por la ciencia por la información y los datos y estamos consultando obviamente con las ciudades grandes a Elia y Miami Gardens para ver cuándo es el momento preciso entendiendo que esto no es una ciencia cierta es una decisión que tenemos que tomar y estoy de acuerdo contigo así que yo creo que lo mejor hubiera sido si se hubiera podido hacer de una forma uniforme tanto como cuando implementamos el toque de queda el condado decidió no hacerlo a la misma vez tenemos que respetar el hecho de que el condado y la ciudad no son lo mismo como tú has dicho hay diferentes densidades en diferentes partes del condado que hay en la ciudad de Miami nosotros atentamos siempre a trabajar conjunto y de una forma uniforme porque yo creo que de verdad que evita la confusión desde el punto de vista de que uno no sabe dónde está porque uno piensa que todo es la ciudad de Miami te puedo decir y parte de la razón por la cual yo llamé al alcalde de la playa durante la decisión en cesar o abrir la playa es porque yo sabía que si él abriera la playa me iba a caer mucho de la que me iba a caer en mis hombros no entienden la diferencia de Miami tuvimos una buena él dijo que él no está en la playa en esa decisión así que nosotros estamos con mucho que nosotros de esa alguna que va a ayudar a los residentes puedes escuchar el resto de mi conversación con el alcalde de la ciudad de Miami Francis Suárez en mi Instagram Matt Enrique Santos los parques del condado Miami ya abrieron pero el alcalde de Miami dice que no no estamos ready en Miami todavía al igual que Ron DeSantis dice que Miami-Dade Broward West Palm Beach no están ready también para reabrir como se está planificando reabrir el estado de la Florida a partir de este próximo lunes 4 de mayo bueno si vas en la aplicación iHeart Radio y buscas el podcast de Gina Ulmos que se llama Gina Logia vas a escuchar en su último episodio ella hablando con un psicoterapeuta Lenín Torres que ha hecho una conexión con la infidelidad y el lockdown escucha lo que ha dicho este doctor eso que llamamos hogares están siendo sostenidos lo sostienen lo sostienen o se sostienen a través de amantes hay muchas parejas que no deciden separarse sino que tienen otra vida una segunda una segunda vida o una vida oculta y es lo que hay que revisar o se sostienen a través de amantes hay muchas parejas que no deciden separarse sino que tienen otra vida una segunda una segunda vida o una vida oculta y yo creo que por todo este tiempo que hemos permanecido nosotros resguardados por el proceso de la cuarentena ha dejado mucho en evidencia y es lo que hay que revisar quiero saber en tu casa este lockdown la cuarentena el stay at home el trabajar de casa estudiar de casa que ha dejado que ya no está a la imaginación que has aprendido de tu pareja tu familiar durante el lockdown que no sabías o que has aprendido de tu vecino quizás no sabías antes de que tu vecino vendía marihuana pero ahora como tú y él estás en casa todo el tiempo te has dado cuenta que vienen la gente a copiar y a comprarle la yerbita ha dejado mucho en evidencia que ha dejado el lockdown en evidencia en tu cuadra en tu casa en tu trabajo 844 yes enrique 844 937 36 7 4 arriba quiero saber también por mensaje de texto puedes opinar 23813 que has aprendido de tu pareja durante el lockdown que no sabías ha dejado mucho en evidencia el lockdown definitivamente ha dejado muchísimo en evidencia ha dejado mucho en evidencia 844 937 36 74 por línea de texto 23813 23813 que ha dejado en evidencia el lockdown en tu casa ha dejado mucho en evidencia y es lo que hay que revisar good morning 8 8 8 minutos 8 11 minutos 8 11 en tu 94 9 número 1 para hits de hoy como todo lo nuevo de Mark Anthony lo que te di 844 937 36 74 que ha dejado en evidencia en tu casa para bien o para mal el lockdown el stay at home 844 y es Enrique 844 937 36 74 ha dejado mucho en evidencia y es lo que hay que revisar que has aprendido de tu pareja durante el lockdown que no sabías no todo tiene que ser negativo puede ser positivo mira yo no sabía que mi mamá hacía unos french toast increíbles estamos hablando de la pareja Enrique no te vayas por el lado de tu pareja de la pareja 844 937 36 74 no pero let's open it up de tu vecino también que no sabías mi vecino yo aprendí que oye no es por nada pero huele muy raro su jardín desde las 11 de la mañana un olor a hierba mala pero pero de aquellos y yo digo dejen que y tu dices porque no me invita no guácala tu dijiste que desde las 9 9 de la mañana 11 por ahí ah desde las 11 entonces desde las 12 del mediodía Gina está relax wake and bake mira en el text line dice que si Gina está segura que no es la hija y ella metiéndole culpa al vecino ay ay que chistosito 844 937 36 744 a ver que has aprendido de tu pareja durante el lockdown que no sabías todo tiene que ser negativo son cosas buenas también o de tu vecino o de un hijo o de tus propios padres también tengo uno de cocina i have a good teacher a ver i have a good wife i have a good cook i have a good custodian at home custodian custodian you're calling your wife a custodian well the schools are closed so she's everything right now yo anoche estaba haciendo un zoom con mi abogado alex y fue increíble de que él estaba hablando conmigo estamos haciendo una conferencia en zoom y él va y le dice a sus hijos que son jovencitos ve y búscale un whisky a papi y las niñas te estoy hablando de niñas cinco o seis años saben abrir las botellas with ice or no ice tiene entonces the big cubes the balls así de ice completo que es para whisky wow on the balls sería este caso porque es una bola que parece una piedra entonces es redonda pero se va derritiendo bien lento y mantiene bien frío el whisky para los que toman whisky you know what I'm talking about pero lo impresionante que él tiene Gina sus hijas entrenadas como si fuesen bartender eso no está bien no está nada bien eso significa que tienen un futuro en Flanagan's the future Flanagan's bartender de buenas a ver Gina cuéntame no que si hay muchísima gente sabes lo interesante de esta plática con el psicoterapeuta es que también dice nos hemos dado cuenta que estamos como unos robots dentro de una relación en donde estamos acostumbrados a convivir con mucha gente y la persona con la que te estás viendo las 24 horas del día ya no la conoces ya no estás acostumbrado es un tema muy delicado y por eso te sientes atrapado en tu casa es un tema muy delicado y por eso no están llamando ningún hombre ninguno de los hombres están llamando y las mujeres están así a ver quién levanta el teléfono para hablar de esto 844-937-3674 si nos acaba de sintonizar estamos hablando de este comentario que le hizo el psicoterapeuta Lenín Torres a Gina Unmos en su podcast Gina Logia que puedes escuchar en la aplicación iHeart Radio tú vas a ver que se va a disparar los y la cantidad de gente que están escuchando tu podcast en el día de hoy específicamente este capítulo listen to this eso que llamamos hogares están siendo sostenidos los sostienen los sostienen o se sostienen a través de amantes hay muchas parejas que no deciden separarse sino que tienen otra vida una segunda vida o una vida oculta cierto y yo creo que por todo este tiempo que hemos permanecido nosotros resguardados por el proceso de la cuarentena ha dejado mucho en evidencia y es lo que hay que revisar yo me di cuenta de que es muy fácil snitch ¿y por qué snitch? because mira lo que él está diciendo he's a snitch he's saying that you're happy with your partner and the only reason why you're happy with them is because you have a side a secret life that's what keeps you together he's not saying everybody well he's saying que se ha descubierto de que sí que muchos hombres tienen amantes y no han tenido tiempo ahora para atender las amantes las amantes tienen picazón y no hay quien las arrasque eso básicamente es lo que dijo ¿verdad Gina? mira sí y que los hombres están de malas en su casa se sienten que los tienen como prisioneros porque en realidad lo que les daba la ilusión de ir a la oficina o de ese viaje de negocios era que iban a poder hablar ¿verdad? con bandera de permiso con su amante todo el tiempo ahora ya no pueden hay algunos hombres que están usando de excusa le dicen a la mujer voy a ir a cambiar el aceite al carro y se demoran y bueno no solamente van a Giffy Loop pero van a ir oye cállate la boca cállate la boca porque ayer tuve que ir a Best Buy a comprar un cable y le dije a mi mujer ahora ella va a pensar que fui a buscar un cable diferente no sé yo tengo la evidencia tengo el cable aquí en la mano este es el cable que Julio fue a ir a buscar fue a vender el cable o a poner el cable aquí está aquí está un hombre valiente que se llama Luisito buenos días Luis ¿cómo estás? bravo sí buenos días buenos días ¿cómo estás manteniendo tu esposa contenta y la amante ahí con picazón? cuéntanos Luis no no mi esposa está en el closet ya la está guardada en el closet explícame qué malo sí entonces entonces lo que tengo ahora no estoy en cuarentena sino que estoy con una cuarentona mejor dicho ok como una cuarentona una cuarentona en cuarentena bien 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 a ver Luis ¿te sorprende lo que está diciendo el terapeuta? no no me sorprende porque que lo niegue cualquiera tiene su 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 carita al aire la tira de vez en cuando pero Luis tú me dijiste que tu esposa se está de viaje porque ella se fue a su país antes que comenzara lo del coronavirus o estás en solo estás solo en casa por eso dice que tienes a tu cuarentona en el closet tu muñeca bla 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 pero tu mujer no está contigo ahora mismo sí sí no pues no la dejan salir de allá entonces no lo hay que conformarse o jugar yo con yo o yo no sé jugar explícame eso jugar yo con yo ¿qué has aprendido tú de tu pareja durante el lockdown algo de Mary Ann que te ha demostrado you guys know each other very very well and you've been together for a long time but is there anything that she's taught you or you didn't know about her now because you spent so much time with her or her there's a homeless living in an abandoned house good morning turn 94 9 número 1 para hits de hoy es Manuel Turizo con Ozuna esclavo de tus besos que has aprendido de tu pareja o de tu familia o de un vecino durante el lockdown que no sabías 844 yes Enrique que es lo mismo que el 844 937 3674 yo no sabía que el vecino mío era informante del FBI informante oh yes ya me lo dijo una vecina mía que sí porque ella se acuesta con él él está casado pero de vez en cuando pasa y le pasa la mano a la vecina me interesa también que un tipo que vive arriba de mí en el apartamento de arriba tiene algo con la manager bueno él renta un efficiency pero yo creo que le está pagando con carne a la dueña a la manager a ver a ver extreme ajá hay gente si que los arreglos para pagar renta se ha dado un montón aquí también y a ver extreme que ha aprendido de tu pareja que no sabías que ha aprendido more like que me bueno sí que ha aprendido aprendí a hacer pero yo voy a aplicar para un part time en un salón de belleza porque mi esposa cuando yo conocía a mi esposa mi esposa trabajaba en un salón y ella sabe cómo hacer su propio cabello así que ahí por lo menos yo me ahorro esos viajes que muchos esposos no le gustan cuando la esposa dice me voy a hacer el pelo me voy a hacer un corte y esto y a pintarlo y eso es un montón de dinero tuve que hacerlo tuve que hacerlo el trabajo de peluquero este pasado fin de semana y pintarle las raíces a mi esposa pero esperen un momento esperen un momento entonces te pintaste sus raíces te mataste sus raíces why'd you make take a video of this it was a step by step ella me iba explicando i should've done like a time lapse i should've you know what i should've you're right i messed up pero you know what o sea fue un buen intercambio porque ella me cortó el pelo hace unas semanas atrás porque she knows how to cut she's the barber uh and so i had to return the favor soup bowl well you're one step closer coming out of the closet you're dyeing your wife's hair yeah a ver gina que ha aprendido tu que ha aprendido tu de tu pareja durante el lockdown de mi pareja de mi novio que cocina muy bien mucho mejor de lo que yo pensaba ya me había demostrado que era lo hacía pero es que es muy dedicado es muy dedicado y muy detallista a la hora de cocinar es cuando pica cebolla sabes le sale así bien redond bien bien este rebanadita y el tomate y todo es muy meticuloso a la hora de cocinar así que estoy gratamente sorprendida si cocina si ya tu sabes puedo imaginar como es es meticuloso la cama ahí está live junior junior ahí sería para el pornhub hi lazaro como esta o junior i'm sorry adelante junior yo 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 gracias brother cuéntanos a ver que has aprendido de tu pareja durante el lockdown durante la cuarentena aprendí el lío este de la cuarentena un saludito para todos los loncheros de Miami yo soy lonchero oye saludos oye te estaba diciendo Kike con el lío este de la cuarentena aprendí que la mujer me hace unos desayunos especiales porque yo salgo muy temprano y entonces con el lío este hace unos desayunos riquísimos esa es ella que está al lado tuyo hablando no 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 o es la novia estoy trabajando ya y esa mujer que habló ahorita quien es tu novia esa es cállate vieja te vas a manchar el mundo saludos a todos los loncheros oye en que área estás tú gracias gracias y cuídese por ahí igualmente en que área trabajas tú mete ahí tu anuncio para que vaya la gente a comprarte los sándwiches yo trabajo aquí por aquí por el Broward para Broward county por las construcciones por las construcciones aquí excelente dale pipo muchas gracias saludos a todos los loncheros saludos igualmente ya no quiere que lo echen para adelante Chumalera ahí lo comprometió 828 minutos we're gonna take a quick break and we'll be right back buenos días el número uno en tu mañana Enrique Santos tú las oficinas de Estrella Insurance están abiertas para servirle han tomado todas las precauciones recomendadas por la CDC para servirles tan a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mí también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mí me preguntan ¿cómo hago para empezar el proceso? y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade Broward y Palm Beach Pros Lowe's te quiere seguir ayudando por eso tenemos un horario comercial para los pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y con la ayuda de los asociados dedicados a los pros encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor y para entregas a tu casa o al lugar de la obra visita losforpros.com Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte En estos tiempos inciertos Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes la misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos seguros y fuertes no ha cambiado trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias visite cscpbc.org inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent llame al 561-7 747-000 Mientras millones de personas en todo el país se concentran en proteger su salud este es el momento de hacer un inventario de los medicamentos recetados en su hogar y mantenerlos seguros reúna todos los medicamentos recetados que no usó o se vencieron y guárdelos en un lugar seguro hasta que sea el momento de unirse a la administración de control de drogas y devolverlos esta es una crisis que podemos controlar juntos consulte recursos y más información sobre lo que puede hacer en deatekeback.com lesionado recientemente póngase en contacto con Roadblock Group para una evaluación gratuita de su accidente podemos reunirnos virtualmente en nuestra oficina principal en Delray Beach o en todo el condado de Palm Beach déjenos ayudarte cuando la vida te exige ayuda legal llame 561-570-5700 561-570-5700 Don Jorge vi un comercial del censo dice que ya se puede llenar el formulario solo acuérdate de contar a todos los que viven contigo ¿y si no lo llenamos? es importante participar Oscarín si no quieres llenarlo ahora puedes esperar a que los censistas toquen a tu puerta y te ayuden ¿de verdad no es peligroso? mira cada respuesta del censo está protegida y por ley nadie puede compartir tu información personal entiendo Don Jorge muchas gracias otra vez de nada Oscarín llena el censo hoy dale forma a tu futuro empieza aquí en 2020census.gov pagado por la oficina del censo de los Estados Unidos no hay mejor son en el mundo y si quieres escuchar ese son todo el día todos los días vas a descargar Slotomania en tu teléfono es la primera game de slots en el mundo y con tanto para descubrir nunca vas a estar cansado experiencias endless fun todos los días descargar Slotomania en el app store en Google Play play Slotomania Slotomania intended for those 21 or older and it's for amusement purposes only coronavirus lo que necesitas saber es la primera en la nación una innovadora prueba de coronavirus se puso en marcha en New York City expertos dicen que es una prueba de saliva donde la persona deposita un poco de saliva en su tubo y permite que los trabajadores sanitarios tengan menos riesgo de contraer el virus dicen que es más seguro que el método donde los trabajadores tienen que introducir un bastoncillo higiénico en la boca de la persona y el resultado de la prueba es aún más rápido la compañía Biotech se asoció con Rutgers University para desarrollar el método que fue aprobado recientemente por la FDA por ahora la prueba de saliva será realizada a las personas en sus carros en el lugar habilitado en Middlesex County New Jersey es necesario hacer una cita previa entre en la aplicación de iHear Radio y pulse el botón de podcast para la última información y noticias del coronavirus coronavirus lo que necesitas saber de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos ¿Aló? Sí ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, con Juan, por favor Dígame Juan ¿Cómo estás? Sí, es quien habla Mira, te habla Inspector Gadget aquí del condado tenemos un problema de unas violaciones ¿Inpector qué? Gadget Ah, me diga Mire, señor queremos entender qué es lo que está pasando número uno usted entró a un parque que está cerrado entró con su mascota un perro no sé la marca ni el modelo del perro aquí el reporte el reporte dice que es un perro piralata parece que es un mix o es un perro mezclado ahí no sé qué raza es usted Aguanta, aguanta aguanta un momento ahí aguanta un momento ahí porque mi perro es un perro mi perrito es un perro salchicha ¿Cómo me vas a decir que es un perro piralata? Número uno usted entró a un parque que estaba cerrado con el perro número dos el perro ensució usted no recogió lo que dejó y no estaba practicando en el noticiero en el noticiero ayer dijeron que los parques estaban abiertos para el público entonces yo no entiendo cuál es el problema de que uno ahora algunos parques no, no, escúcheme y si tienen cámaras los parques aquí vale, vale vale baja la velocidad no, no pero frena, frena frena baja, baja y eso no es así ¡CÁLLATE! Usted se está alterando déjame quitarme la máscara porque esto me tiene hasta incómodo perfecto no, no, no no, no un momento si usted va a hablar conmigo se me pone la máscara póngase la máscara entonces pero ¿cómo es esto? si estamos hablando por teléfono ¿cómo me voy a poner la máscara? no, no me tiene el recorso de aire ponte la máscara para hablar conmigo y quiero saber por qué usted llevó ayer su perro al parque sin máscara su perro no llevaba máscara tampoco ¿cómo que mi perro ¿cómo que el perro tiene ahora también que usar máscara? que canta de estupidez estupidez más estupida y estupidísima esa chica no, parte de la nueva regulación es que los perros también los mascotas necesitan cuando salgan afuera tener una máscara puesta le voy a perdonar la multa pero si hay otra queja aquí de una señora que dice que su perro ah pero hay más si hay otra queja esta señora alega que estuvo en el parque ayer y que su perro hot dog le olió el c*** a la perra de ella y la perra se quejó y la señora también quieren acusar a mi perro de celso no, aquí no hay que resumir nada lo que tienen es que están ustedes quitando las cámaras que tienen en los parques y mandar a sus inspectorcitos a la pequeña Ana donde está todo el mundo que no respeta ni las leyes ni el distanciamiento ni la máscara ni un c*** y quién se está riendo ahí quién se está riendo ahí esto es serio para que lo sapan es Enrique Santos es una clavada telefónica una broma compadre Enrique siempre está lo mismo compadre me cogiste me agarraste y yo aquí con mi perro asistado y para que sepa mi perro no es un viraduta que me costó mil dólares hace tiempo a Cere deja perico pásate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos 8.41 minutos DJ Extreme ¿Qué has got macho? Oye, right now arrancando con un poquito de Bad Bunny I got some Maluma on the way y todo lo que pidan a través de la línea de texto muy fácil envía un mensaje de texto al 23813 23813 muy fácil we ready I love it se la mezcla a fuego con DJ Extreme por su 249 número uno para hits de hoy si te vas y haces lo que haces conmigo yo Miami I'm 305 Alex Hanna aquí para servirle Miami Hialeah Dorao Kendo La Saguesera Miami Beach Alex Hanna Dikits DUI Caso Criminal Alex Hanna Miami 8.51 That's la mezcla a fuego con DJ Extreme por tu 249 número uno para hits de hoy Feliz Jueves Yes it is Thursday Va a llover hoy creo right Harold let's go let's go with the let's check in to see how the weather report is con Harold Valenzuela porque Harold siempre está tú sabes pendiente de todo lo que está pasando más que están abriendo alguna de las marinas del condado Miami Dairy y él quiere sacar su valsita so here is the weather report con Harold Valenzuela adelante Harold bueno mi gente viene un frente que está aproximadamente entre Tampa y Orlando ahora mismo y cuando llega aquí va a caer un palo de agua pero después eso ha sido un mensaje de Harold Valenzuela directamente desde en realidad no importa lo que diga no tenía que decir también 809 así tiene que ser Doppler desde Doppler 809 no 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 del centro Dumbo vergüenza el doppio que vergüenza no eso eso en serio viene agua pero detrás viene un frente frío no tanto frío es un frente no necesariamente de frío pero viene con mucha agua ahora no le pregunte ahora no le pregunte no lo voy a tomar en serio lo interrumpiste no lo dejaste terminar Enrique ahora le vas a pedir que termine eso es lo que hace en Amelia Earhart Park en Hialeah a las 9 de la mañana en el Matter Academy en Hialeah Gardens Northwest 22 Avenida en Miami y a las 9 en ya más para arriba en Broward Laurel Hill Sport Park 7500 West Oakland Park Boulevard ya lo saben excelente gracias Gina 854 8 con 54 minutos taking a quick break and we'll be right back good morning Enrique él es el más duro 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 del entretenimiento en tu mañana Enrique Santos hola soy Enrique Santos cada día en tu 94 9 tendrás hasta 12 oportunidades para ganar mil dólares y aliviar tu vocío mantén el celular cargado y escucha tu 94 pros los te quiere seguir ayudando por eso tenemos un horario comercial para los pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y con la ayuda de los asociados dedicados a los pros encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor y para entregas a tu casa o al lugar de la obra visita los for pros punto com los tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte en estos tiempos inciertos Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes la misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos seguros y fuertes no ha cambiado trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias visite csscpbc.org inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación everyparent llame al 561-747-000 Mientras millones de personas en todo el país se concentran en proteger su salud este es el momento de hacer un inventario de los medicamentos recetados en su hogar y mantenerlos seguros reúna todos los medicamentos recetados que no usó o se vencieron y guárdelos en un lugar seguro hasta que sea el momento de unirse a la administración de control de drogas y devolverlos esta es una crisis que podemos controlar juntos consulte recursos y más información sobre lo que puede hacer en deatekeback.com si soy yo otra vez tu voz la voz de cada latino que llena el censo en este país la voz que todos llevamos dentro y que nos dice llegó la hora de llenar el censo la hora de darle a nuestras comunidades la posibilidad de un mejor futuro llénalo hoy mismo desde tu computadora por teléfono o por correo por ley nadie puede compartir tu información personal la voz del censo somos todos llena el censo hoy dale forma a tu futuro empieza aquí en 2020 census.gov pagado por la oficina del censo de los Estados Unidos I'm Laura Vanderkam I'm the host of the Before Breakfast podcast and the author of several time management books I'm also the host of iHeart Media's newest podcast The New Corner Office we share strategies for thriving in the new world of work one where the location and hours are more flexible than in the past these are strategies that have worked for me for people I admire and that come from listeners like you iHeart Radio is number one for podcasts and it's easy to see why listen to The New Corner Office on the iHeart Radio app or wherever you get your podcasts Latino Marc Anthony visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos Flaco Flaco que prefieres ir a ver un concierto de reggaetón o de salsa musicalmente o porque todos son panas míos so yo voy a conciertos para compartir con mi colega entiende so he ido a conciertos de reggaetón y de salsa y siempre la disfruto igual sé que recientemente fuiste al concierto de Bad Bunny sí 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 do you enjoy that sí 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 se la comió esa noche en la arena no él es hermanito buena gente y el futuro de la música urbana que le gusta Marc Anthony prefieres ver una película romántica o una película de terror una romántica romántica sí 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 porque siempre se puede aprender algo unos truquitos truquitos de como acariciar de un besito por aquí sí 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 hablando de eso qué prefieres una gordita simpática o una flaca amargada una gordita latina simpática for sure sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas latino te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas pero no siempre sabes lo que significan deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown Breakdown Guayna mamarre 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 son unas voces de una película jamaiquina realmente no sé qué significa hasta el sol de hoy estamos haciendo search sobre eso pero en jamaiquino en patúa mamarre no tiene ninguna definición ya llevamos encargue de hacer la investigación así que básicamente mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la real aclara en española dime Guayna ¿a qué te refieres con las tetas de calle? pues en calle hay dos montañas que le dicen las tetas de calle y entonces pues hay gente que vaya a acampar porque hay vistas y eso y se ve para abajo la playa y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de calle conoce base tus artistas favoritos aquí en iFart Radio Compra Pros Lowe's te quiere seguir ayudando por eso tenemos un horario comercial para los pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y con la ayuda de los asociados dedicados a los pros encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor y para entregas a tu casa o al lugar de la obra visita Lowe'sforpros.com Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte En estos tiempos inciertos Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes la misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos seguros y fuertes no ha cambiado trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias visite cscpbc.org inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación everyparent llame al 561747000 mamá papá el conteo del censo es vital y solo contándonos a todos nuestras comunidades podrían ser beneficiadas con más escuelas mejores clínicas de salud programas educativos y por ley nadie puede compartir tu información personal llena el censo hoy hazlo desde tu computadora por teléfono o por correo llena el censo hoy dale forma a tu futuro empieza aquí en 2020 census.gov pagado por la oficina del censo de los estados unidos latino te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas pero no siempre sabes lo que significan deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown Breakdown Guayna Mamarre 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 son unas voces de una película jamaiquina realmente no sé qué significa hasta el soleo y estamos haciendo search sobre eso pero en jamaiquina en patúa Mamarre no tiene ninguna definición ya llevamos encargos de hacer la investigación así que básicamente Mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la real aclame española Dime Guayna ¿a qué te refieres con las tetas de Calle? Pues en Calle hay dos montañas que le dicen las tetas de Calle y entonces pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso y se ve para abajo la playa y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de Calle Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio Good morning Happy Thursday The weekend's almost here but you wouldn't know it porque hoy es un jueves que se parece viernes o un jueves que se parece domingo ya todos los días están todos cruzados Es juernes There you go juernes oficialmente 30 de abril buenos días Costco va a requerir que todas las personas que estén en sus tiendas haciendo shopping se pongan máscaras se tiene que cubrir la cara Gina Así es esto toma va ya en efecto a partir del próximo lunes cuando también la gente va a poder comprar en los horarios regulares o sea ya no va a haber con que cierran a las 7 cada tienda y cada comunidad tenía diferentes horarios bueno pues ahora regresan a su horario normal yo me hubiera imaginado que esto de las mascarillas en Costco lo hubieran implementado hace rato honestamente igual que las aerolíneas como que están un poco tarde para empezarlo de acuerdo contigo igual que las aerolíneas como JetBlue que acaba de anunciar esta semana que todos sus empleados y la tripulación tienen que ponerse las máscaras entonces American Airlines lo anunció casi horas después de que JetBlue lo hizo y ahora que estas compañías están tomando estas decisiones pero bueno muchos de ellos han estado trabajando a la mitad de su personal o permitiendo o limitando la cantidad de customers que pueden entrar a sus tiendas pero bueno esta nueva póliza de Costco entra en vigor la semana que viene el próximo lunes y hablando de esto ¿hay algún lugar en el mundo que no está bajo restricciones de viaje o todo el mundo todos los países tienen restricciones a la hora de de viajar todos los países tienen restricciones según el World Travel Organization todos los lugares del mundo mundial como se dice por ahí tienen restricciones para bajar para viajar el 83% del mundo ha estado en restricciones mucho más digamos fuertes ¿verdad? y bueno la gente ha pospuesto sus viajes por el resto del año yo diría ¿tú pospustiste algún viaje Enrique? sí yo tenía planificado ir este verano a Italia y bueno se canceló ese vuelo y tuvimos que cancelar todo ese viaje pero sí tenía planes de ir este verano a Italia y ironiamente fue uno de los países más afectados después de estas canciones seguía Feliz jueves good morning 30 de abril streaming live enrique santos.com también estamos en la aplicación iHeart Radio como hemos informado la compañía que hace juguetes Hasbro dejaron de hacer juguetes por ahora y están fabricando máscaras PPE personal protection equipment para protegerlos del coronavirus y ahora Gina ¿qué está haciendo la compañía Mattel que normalmente también hace juguetes? está lanzando una línea de juguetes que se va a llamar Thank You Heroes y incluye 16 personajes ¿verdad? o muñequitos que pueden ser una enfermera una doctora o doctor pues toda la gente que está en la primera línea de respuesta combatiendo de frente el coronavirus lo lindo es que son baratos ¿verdad? 20 dólares y también te piden hacer una donación para ayudar a todas estas personas que muchas veces pues no se les está dando el reconocimiento una donación de 15 dólares ¿verdad? para los first responders Very good y tú sabes que normalmente Mattel la compañía que hace Barbie Barbie dolls y que cool que están haciendo estos superhéroes que son doctores que son enfermeros porque verdaderamente son nuestros héroes en estos momentos Amazon está haciendo hablando de entretenerse y hablando de juguetes y demás ¿qué te parece que Amazon está vendiendo un rompecabezas que tienes ¿are you ready for this? mil piezas le estás diciendo el rompecabezas imposible porque viene de un solo color eso es ok eso no es ok yo dije eso no es ok porque un rompecabezas de mil piezas es como que bueno normal es de un buen tamaño digamos que de hecho fui al super a buscar uno y es de las cosas que están agotadas los rompecabezas pero este en particular ¿cómo haces si es solo blanco Enrique? ¿te atreves? ¿te atreverías? te va a demorar no sé cuántos meses o años hacer eso porque normalmente cuando tú armas un rompecabezas te ayuda visualmente ver qué conecta con qué y vas armando el rompecabezas pero si es completamente blanco y son mil piezas oh my god you're gonna be there forever good morning happy thursday let's go to oregon en el estado de oregon tienen un strip club drive-thru pole dancing o sea que no solamente puedes pasar por el drive-thru de taco bell o de burger king o de mcdonald pero bueno si te quieres entretener el ojo y estás un poco aburrido en tu casa y quieres ir a ver un pole dancing ya que están cerrados los go-go's están cerrados los strip clubs they have a drive-thru strip club y es que dicen que en este lugar imagínate solo han logrado llegar hasta la sexta parte de lo que tenían antes de la pandemia o sea que en realidad el negocio está difícil y sí lamento que las chicas pues se han quedado también muy cortas de propina verdad pero bueno cuesta 30 dólares cada bailecito ojalá que que junten bastante es una innovación si te pones a pensar tú sabes que muchos go-go's muchos strip clubs tienen brunch durante el happy hour y demás ofrecen comida y muchos de estos lugares tienen muy buena comida Gina te quedaría sorprendida el menú que tienen and they have good quality food in a lot of the strip clubs across no lo que estoy estoy sorprendida estoy sorprendida es que tú hayas ido a un pole dancing place bueno de vez en cuando hay que preparar un bachelor party o si una tarde está un poco aburrido y vamos con un par de amigos why not pero aquí están ofreciendo ahora están que le dicen el go-go right donde bailan las mujeres ahora lo están llamando el food to food to go-go food to go-go porque hay comida y te lo tienes que llevar porque no te lo puedes comer ahí dicen bueno ven y recoge tu comida aquí te hace el drive-thru pero también nosotros nos especializamos ofrecemos comida pero normalmente nos especializamos en que vean las mujeres desnudas bailar pole dancing eso te vamos a hacer una combinación de las dos cosas pasa por el drive-thru te llevas tu comida y también tu taco de ojo te llevas tu taco y tu taco get it es genial verdaderamente han puesto una carpa en la carpa tú entras tu carro como si fuese un car wash pero es una carpa y tú vas pasando la carpa y ahí te están atendiendo la ventana y también estás viendo todas estas mujeres bailando le ponen las luces tienen los poles hacia los lados you want to check it out right now I have it up on my instagram at enrique santos tal vez buscabas otra cosa good morning happy thursday jueves presocial streaming live enrique santos punto com recuerda que también estamos en la aplicación iheart radio alright so pamela silva sabemos que ya se convirtió en mamá pero no había revelado que si era varoncito si era una niña pero ya tenemos toda esa información ya sabemos que es un varón gina un varón y se llama Ford el bebé se llama Ford cuatro cuenta llevará los apellidos Ford cuatro cuenta ok se llama Ford es un hombre corto elegante verdad sofisticado llevará los apellidos de la mamá solamente sabemos que lo ha llevado con mucho hermetismo y se le respeta verdad esperemos que ella y el bebé estén en las mejores condiciones de salud y esperamos verla pronto verdad que nos lo presente por sus redes sociales también el bebé viene siendo un Silva Ford Conde no 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 el Conde ya no acuérdate que se divorció recientemente Conde es un hombre muy bueno para modelo de carro hablando de Ford las autoridades tienen un problema con el actor Harrison Ford Gina se ha vuelto de nuevo a involucrar en un accidente aéreo o casi accidente oye si se está metiendo en problemas porque él quiere seguir piloteando su avión esto sucedió en Los Ángeles él todavía no despegaba estaba en su avioneta verdad pero de la torre de control le estaban diciendo no cruce la pista a él le valió cacahuate o quizá no escuchó y cruzó la pista sin las indicaciones así que sigue en problemas sabemos que ha tenido accidentes en el pasado ojalá que oye pero no es solamente su vida está exponiendo la vida de otras de otras personas también haciendo estas cosas ha tenido varios incidentes donde él está piloteando los aviones sabemos que él es un piloto privado le encanta la aviación pero ha tenido varios accidentes la última vez recuerdo que también hizo algo que pude haber sido también muy muy feo y salió públicamente decir I'm sorry I'm sorry I'm sorry cometí un error quizás tienen que alguien le es igual ya cuando uno llega a cierta edad debería de dejar de manejar bueno Harrison Ford quizás ya ha llegado a un momento y hace tiempo que había llegado a ese momento de renunciar también su licencia de pilotear ay Harrison Ford que lindo porque no aterriza aquí de accidente porque eso sería una catástrofe han pasado varios días y estoy enfermo de ti dime que me hiciste mal el número uno en tu mañana Enrique Santos desde el centro de meteorología de Alex Hanna el abogado que tú necesitas Alex Hanna Miami tu tiempo tenga sus sombrillas listas hoy tendremos lluvias y tormentas otro mensaje comunitario de Robes Law el personal de emergencia de los hospitales en Palm Beach se merece nuestra gratitud de todo corazón agradeceles quedándose en casa con sus seres queridos lesionado recientemente llame a Robes Law Group al 561-570-5700 561-570-5700 cero en estos tiempos inciertos Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes la misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos seguros y fuertes no ha cambiado trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias visite cscpbc.org inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación everyparent llame al 561-747-1000 a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mi también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mi me preguntan como hago para empezar el proceso y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Pros, Lowe's te quiere seguir ayudando por eso tenemos un horario comercial para los Pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y con la ayuda de los asociados dedicados a los Pros encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los Pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor y para entregas a tu casa o al lugar de la obra visita losforpros.com Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte como que Jaime tiene novia nueva lo veo muy concentrado en el celular no, es que está llenando el censo no sabía que se podía llenar por internet lo voy a hacer también por teléfono y por correo tu primo y su esposa aún viven con ustedes si, acaban de tener un bebé pues incluye al bebé también ya sabes su situación no te preocupes las respuestas al censo están protegidas y por ley nadie puede compartir información personal te vas Jaimito voy a buscar a mi novia nueva llena el censo hoy dale forma a tu futuro empieza aquí en 2020 census.gov pagado por la oficina del censo de los Estados Unidos Latino Daddy Enki visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos quiero jugar un juego que se llama por delante o por detrás con tu música extraño pero divertido yo voy a nombrar los nombres de algunos títulos de tus canciones y tú me dices si va por delante o por detrás dale zumba ok vamos allá con calma por delante o por detrás esto va a correr el internet pero la va a reventar bueno por delante por delante ok dura por delante o por detrás por las dos y ven acá Yankee despacito por delante o por detrás despacito por delante ok ok a ver calentón por delante o por detrás ya he hecho las dos sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas coronavirus lo que necesitas saber un potencial nuevo tratamiento llamado plasma convalesciente surge de ayudar a aquellos que sufren del COVID-19 no es algo nuevo es una transfusión de sangre del plasma de un sobreviviente de COVID-19 expertos de la salud dicen que la idea es que los anticuerpos en ese plasma lo puedan ayudar a recuperarse de la enfermedad indican que todavía está en fase de investigación pero que es una esperanza la FDA lo ha aprobado y clasificado como una medicina de investigación de emergencia los hospitales locales proporcionan un donante potencial para un paciente ese donante tiene que cumplir con 5 requisitos entre los cuales destaca tener el mismo tipo de sangre y haber dado positivo en COVID-19 todos los donantes serán referidos a hospitales ellos no pueden aceptar voluntarios en la calle entra en la aplicación de iHeart Radio y pulse el botón de podcast para la última información y noticias del coronavirus coronavirus lo que necesitas saber la pandemia del COVID-19 está forzando a mucha gente a enfrentar la soledad la pérdida de trabajo y el dolor y un grupo utiliza su popular plataforma en las redes sociales para llegar a la gente joven The National Alliance on Mental Illness se ha unido a Instagram y de esta forma apoyar la salud mental a través de mensajes positivos y consejos en su página de Instagram el grupo dice que tres cuartas partes de todas las vulnerabilidades de salud mental comienzan antes de los 25 años y la distancia social puede intensificar esos sentimientos si durante la pandemia sufres de ansiedad por estar confinado y solo se recomienda limitar la información y evitar las noticias en las redes antes de ir a la cama que la distancia social no es aislamiento social y se recomienda buscar y fortalecer relaciones entre en la aplicación de iHeartRadio y pulse el botón de podcast para la última información y noticias del coronavirus 4 abrazos y un café 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to Paradise La Voz Caje de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos ¿Aló? Sí ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, con Juan, por favor Dígame Juan ¿Cómo estás? Sí, es quien habla Mira, te habla Inspector Gadget aquí del condado Tenemos un problema de unas violaciones ¿Inpector qué? Gadget Ah, me diga Mire, señor Queremos entender qué es lo que está pasando Número uno Usted entró a un parque que está cerrado Entró con su mascota un perro No sé la marca ni el modelo del perro Aquí el reporte El reporte dice Un momento, un momento Un perro vira lata Parece que es un mix Es un perro mezclado ahí No sé qué raza es Usted No, no, no Aguanta, aguanta aguanta un momento ahí aguanta un momento ahí porque mi perro es un perro Mi perrito es un perro salchicha ¿Cómo me va a decir que es un perro vira lata? Número uno Usted entró a un parque que estaba cerrado con el perro Número dos El perro ensució Usted no recogió lo que dejó Y no estaba practicando Mira, mira, mira En el noticiero En el noticiero Ayer dijeron que los parques estaban abiertos para el público Entonces yo no entiendo cuál es el problema de que uno ahora No, algunos parques No, no, escúcheme Y si tienen cámaras en los parques aquí Bájale, bájale Baja la velocidad No, no, pero Frena, frena, frena Baja, frena Y a un parque cerrado Y eso no es así ¡Cállate! Usted se está alterando Déjame quitarme la máscara porque es que me tiene hasta incómodo Perfecto No, no, no No, no, no Un momento Si usted va a hablar conmigo se me pone la máscara Póngase la máscara Entonces Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Si estamos hablando por teléfono ¿Cómo me voy a poner la máscara? No, no No me ponte el respeto Ponte la máscara para hablar conmigo y quiero saber por qué usted llevó ayer su perro al parque sin máscara Su perro no llevaba máscara tampoco ¿Cómo que mi perro ¿Cómo que el perro tiene ahora también que usar máscara? Que clase de estupidez estupidez más estúpida y estupidísima es esta, chico? No, aparte de la nueva regulación es que los perros también los macotas necesitan cuando salgan afuera tener una máscara puesta Le voy a perdonar la multa pero si hay otra queja aquí de una señora que dice que su perro Ah, pero hay más Si hay otra queja Esta señora alega que estuvo en el parque ayer y que su perro Hot Dog le olió el c*** a la perra de ella y la perra se quejó Sí, la señora También quieren acusar a mi perro de celso a eso Sí No, aquí no hay que resolver nada Lo que tienen es que están ustedes quitando las cámaras que tienen en los parques y mandar a su inspectorcito a la pequeña Ana donde está con un mundo que no respeta ni las leyes ni el distanciamiento ni la máscara ni un c*** ¿Y quién te está riendo ahí? ¿Quién te está riendo ahí? ¿Esto es serio? Es Enrique Santos en una clavada telefónica una broma ¿Cómo? ¡Compadre! Enrique Siempre está lo mismo ¡Compadre! Me acogiste, me agarraste y yo aquí con mi perro asustado ¡Ey! Y para que sepa mi perro no es un viraduta ¡Vaya! Me costó mil dólares hace tiempo ¡Ja, ja, ja! A Ceres de esa perica ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, sepa c***! ¡Bravo! ¡C*** de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos Y así comenzamos la mezcla a fuego right here en tu 94.9 Yeah, baby Número uno para hips de hoy Como esta Esta, esta You know this one You know this one Solo, solito en la habitación Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para servirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo La Salvecera Miami Beach Alexana Dickets DUI Caso Criminal Alexana Miami Llámame a Miami Curando el Radio Virus con la música de hoy Enrique Santos Hola, soy Enrique Santos Cada día en tu 94.9 tendrás hasta 12 oportunidades para ganar mil dólares y aliviar tu vocío Mantén el celular cargado y escucha tu 94 Lesionado recientemente Póngase en contacto con Roadblock Group para una evaluación gratuita de su accidente Podemos reunirnos virtualmente en nuestra oficina principal en Delray Beach o en todo el condado de Palm Beach Déjenos ayudarte Road Cuando la vida te exige ayuda legal llame 561-570-5700 En estos tiempos inciertos Children's Services Council de Palm Beach County está aquí para ustedes la misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos seguros y fuertes no ha cambiado trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias visite cscpbc.org inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent llame al 561-747-1000 A veces mis clientes me preguntan ¿tuvo un accidente? ¿qué debo hacer? ¿mi respuesta? Primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo A mí también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorario o gastos hasta que ganemos su casa Y a mí me preguntan ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en Español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma Accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Pros Laws te quiere seguir ayudando por eso tenemos un horario comercial para los Pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y con la ayuda de los asociados dedicados a los Pros encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda cuenta con Laws para llevar marcas confiables de los Pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor y para entregas a tu casa o al lugar de la obra visita lawsforpros.com Laws tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte Pros Laws te quiere seguir ayudando por eso tenemos un horario comercial para los Pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y con la ayuda de los asociados dedicados a los Pros encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda cuenta con Laws para llevar marcas confiables de los Pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor y para entregas a tu casa o al lugar de la obra visita lawsforpros.com Laws tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte Latino Mark Andery visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos Let's talk about the kids Maestro Cares la fundación ¿Qué se siente eso para ti? Ayudar estos niños en los orfanatos Empezamos con 49 niños y ahora tenemos más de 2,000 These kids started off with a really bad hand in life without mom without dad and God knows what happened to God to get them into the orphanage and using your resources to give an orphan is dignity you know they're in private school tienen su camita su dignidad su cama orgullo it's just priceless and I'm really proud of the work that we've done so I want to thank everybody from Maestro Cares and Henry and Lena and Saidi and you know the whole crew just worked tirelessly to change these lives you know what I mean I'm just proud 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 man and it's just the beginning you can join the movement to maestrocares.org maestrocares.org Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino Tito el Bambino visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos Llegó Tito el Bambino el patrón ha regresado te voy a decir más joven más fresco que nunca pero no es que luces exactamente igual que ayer y hace 10 años atrás siempre ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto? Enrique Enrique yo creo que acabo de entrevistar a Jennifer López y me dice Jennifer no que las cremitas y todo ese tipo de cosas y el ejercicio que le mete a esa mujer ¿tú también haces ejercicio? ¿cuál es el secreto? yo siempre camino tú sabes que siempre camino pero yo creo que caminar me encanta caminar a veces trato de correr pero no no me mata tanto caminar caminar me gusta me gusta más voy a mi paso voy disfrutando la vista me gusta ir mucho al morro subo los videos cada rato en Instagram y disfruto cuando tengo tiempo voy donde me crié y camino por allí por la comunidad me lo disfruto la gente saludándome y abrazando a los vecinos y yo creo que eso me llena de energía además del favor de Dios que siempre me mantiene joven Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas ¡Latino! Jennifer López visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos la relación que tienes con Mark y con Alex es admirable gracias porque en este mundo cuando ves gente que se separan o tienen niños es común mucha gente se odian hasta la muerte y es admirable ver como ustedes se aman uno al otro por el bien de los niños primordialmente ese odio viene de dolor ¿verdad? y a veces tú tienes que reconocer eso to let that let that go let that pain go and realize that it's not really about that that adult problems that don't have anything to do with the kids nosotros amamos a esos niños tanto y quieren que ellos tienen una vida sana una vida llena de amor una vida que ellos se pueden tener todo lo que ellos quieren y cumplir todo lo que quieren que nosotros sabemos que eso empieza con nosotros sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas pero no siempre sabes lo que significan deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown Breakdown Daddy Yankee Con Calma es una rumba completamente nueva con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho se llama Snow tuve el honor de hacer el cover le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista le encantó y gracias a eso fue parte también del tema y en producción estuvo Playing Skills la letra va dirigida completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton a esa que le gusta sandunguear como decimos nosotros que le gusta pasarla bien a la persona que sea alegre a la persona divertida que le guste la rumba a esas personas con calma ahora mismo rompiendo el mundo entero la gente que no habla ni español loco con el tema conoce base tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trending estos son artistas nuevos que tenemos en la mira Jay Vera pues mira Jay Vera Vera de Rivera mi apellido es Rivera es el apellido más importante diría yo para mí porque es la figura de mi mamá y es el apellido más importante para mí le puse Rivera que es Vera Jay Vera de Rivera pero le pusimos con B de bueno para que sea distinto pues mira Jay Vera comienza en la música y mi familia fue una familia criada en la iglesia y la iglesia pues nos daban oportunidad a todo el mundo de hacer música que eso fue una gran bendición porque ahí se descubrieron unos talentos que a lo mejor yo no sabía mi influencia en el género Tego Calderón yo digo que cuando entró Tego Calderón al reggaetón todo fue distinto él trajo algo diferente trajo un sazón diferente al reggaetón Wisi Yandel Daddy Yankee fueron varios fueron influencias en mi música ese fue un artista que tenemos en La Mira en iHeart Radio Coronavirus lo que necesitas saber los doctores dicen que hay buenas noticias en la lucha contra el virus los nutrientes y la dieta que elijamos pueden fortalecer nuestro sistema inmunológico y muchos de esos alimentos se encuentran en nuestra despensa expertos en nutrición dicen que las comidas saludables con hierbas y especias como el orégano el comino la canela en aceite no en polvo y la hoja de laurel deberían incluirse en nuestra despensa también incluyen la vitamina C para estimular y fortalecer el sistema inmunológico para más información de cómo fortalecer el sistema inmunológico visita casingram.com cas con doble s ingram.com entre en la aplicación de iHeartRadio y pulse el botón de podcast para la última información y noticias del coronavirus coronavirus lo que es iHeartRadio la aplicación gratis para tu música tus estaciones y la número uno en podcasting somos la primera tú tú noventa y cuatro nueve número uno para hits de hoy es la gringa más latina que marie feliz jueves viernes jueves los días son jueves ahora en la cuarentena verdad esto es alivio a tu bolsillo presentado por equipo legal esta es la palabra clave cuido 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 envía esta palabra a nuestro texto nacional doscientos doscientos recibirás un mensaje de confirmación e información tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional noventa y cuatro nueve la número uno para hits de daddy yankee quédate aquí hola soy enrique santos escucha tu noventa y cuatro nueve cada día tendrás dos oportunidades de ganar mil dólares para ayudarte a pagar tus biles con tan solo enviar un mensaje de texto mientras nuestra comunidad enfrenta una nueva forma de vida trabajando desde la casa manteniendo distancia social o preguntándonos cuándo regresaremos a la normalidad en tu noventa y cuatro nueve sabemos que una de las cosas que más te preocupa es pagar tus biles y por eso estamos aquí para ayudarte muchísimas gracias hermano gracias bro es invaluable muchas gracias hermano de verdad pendiente porque muy pronto llega tu siguiente oportunidad de ganarte mil dólares aquí en tu noventa y cuatro nueve esto es alivio a tu bolsillo presentado por equipo legal después de un accidente puedes contar con ellos llama al equipo legal tu estatus migratorio no afecta a hacer un reclamo aquí te escuchan asesoran y defienden visita equipo legal punto com o llama al ocho tres tres tu equipo ocho tres tres tu equipo las oficinas de estrella insurance están abiertas para servirle han tomado todas las precauciones recomendadas por la cdc para servirles también otro mensaje